Hola, estamos comenzando una sesión de preguntas y respuestas sobre biomagnetismo para terapeutas que hagan terapia de imanes y algunas otras técnicas que influyan a la electricidad dentro del cuerpo. Denme un momentito, déjenme compartir este video en nuestros grupos. Estoy con ustedes en 20 segundos. Déjenme compartirlo. Privado de Escuela de Magia Mental. Originalmente, este video era nada más para los que están en el grupo, pero como hubo muchos que no pudieron entrar, lo buscaron en Facebook y no lo encontraron, no supieron cómo. Hay mucha gente que no le sabe muy bien al Face. Lo estamos haciendo público para después, para ellos que no pudieron encontrar nuestro grupo de Escuela de Magia Mental, pero bueno, pues ya que estamos aquí, bienvenidos cualquier terapeuta, sobre todo en biomagnetismo, porque es precisamente para ellos y preguntas y respuestas sobre biomagnetismo. Compártelo en las páginas, Flaca, en la de Alejandro Labín y en la página de Escuela de Magia Mental. ¿En el grupo? ¿Tú lo haces o yo? ¿Ya lo acabo de compartir en el grupo? No, ahora tú en las páginas, por favor. No, ahora tú en las páginas, por favor. No, ahora tú en las páginas, por favor. No te vamos a dejar compartir en el último grupo que tenemos por ahí. ¿Cómo verás si está la compartir en el grupo? Un segundito y comenzamos, un segundito y comenzamos. ¡Listo! ¡Vamos a comenzar! ¡Listo! ¡Listo! Para resolver algunas dudas que nos mandaron en uno de nuestros grupos de WhatsApp que tenemos en línea. Y bueno, estas preguntas las hicieron los alumnos de nuestro último curso de biomagnetismo en vivo online que hicimos este viernes 10 de abril, este viernes pasado, desde aquí de Querétaro. Y bueno, tuvimos tantas solicitudes de gente que no pudo entrar por las fechas, que no supo a tiempo, etcétera, etcétera, que vamos a abrir otro curso de biomagnetismo online en vivo, en directo y a todo este dolor, desde Querétaro para todos los que quieran entrar. Va a ser este viernes 24 de abril, dura tres días, es un curso de tres días completitos, de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, hora de México. En este último curso tuvimos gente, bueno, principalmente de Guatemala, porque para ellos era el curso de forma inicial, pero después nos unieron amigos de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de España, de Inglaterra, de Canadá, de todo México, de varias partes de Estados Unidos, de Salvador, de Salvador, de Nicaragua, de Argentina, por supuesto, inclusive alguien de Uruguay o por ahí. Entonces, dimos un curso para personas de más de 10 países, tuvimos como 140 participantes y estas preguntas que vamos a resolver ahorita son las preguntas que a ellos les surgieron en este curso. Como les repito, este curso lo vamos a repetir este viernes 24 de abril y si quieren informes, bueno, manden un WhatsApp al más 521-442-377-6787. Repito, más 521-442-377-6787. Flaca, ¿lo puedes postear ahí por si alguien lo quiere? Bueno, pues entonces vamos a responder, señoras y señores, las preguntas del día de hoy. Las voy respondiendo en orden de cómo fueron llegando. Si hay alguien que no es biomagnetista y que no es terapeuta viendo este video, probablemente le resulte aburrido ver este video porque es para terapeutas y estas preguntas son sobre terapia, sobre el uso de los imanes en el cuerpo, sobre cómo se hace la terapia de imanes, sobre los pasos que conlleva y todas esas cuestiones. Así que si hay alguien que no es terapeuta y que no hace biomagnetismo, le aviso que este video puede resultarle algo aburrido. Sin embargo, a quien quiera aprender sobre biomagnetismo, le recomiendo quedarse porque vamos a ver varias cuestiones con ciertos tipos de pacientes, ciertos tipos de tratamiento. Vamos a hablar de patógenos, obviamente vamos a hablar del bicho este famoso que ahorita está en el mundo haciendo ahí este mucho, pues mucha mala fama. Y bueno, pues varias cosas más en la emisión del día de hoy. No sé cuánto tiempo vaya a durar este video. Son aproximadamente unas ochenta y tantas, son ochenta y tantas preguntas. Así que bueno, mi plan es tardarme una hora, una hora y media, pero pues ya saben que a veces esto va para largo, sobre todo cuando hay preguntas que son un poco complejas y tal vez me pueda yo tardar contestándolas para que sean pues a profundidad. Así que, ahí les va, Juanita saca la pluma y el pinche papel, ahí les va. Leti Mesa, un beso a Leti Mesa, ella pregunta, ¿puedo hacer neurobiomagnetismo por radiónica? Bueno, ¿qué es el neurobiomagnetismo? El neurobiomagnetismo es el procedimiento donde estimulamos las regiones del cerebro con imanes, con objetivo de fomentar la neuroplasticidad y de corregir algunos problemas de tipo neurológico. Ella pregunta que si se pueden hacer por tabla radiónica. Esto es una pregunta compleja. Los que no han hecho el curso de holobiomagnetismo, pues no saben qué es eso. Pero una tabla radiónica es un papel en una hoja en donde nosotros, utilizando simbología y utilizando la ciencia radiónica, podemos enviar información a distancia. Esto se hace con una foto de la persona con fecha de nacimiento y nombre completo, cabello, ropa o algo que pertenezca a la persona que le vamos a enviar, a la que le vamos a enviar terapia. Esta tabla radiónica funciona con las mismas mecánicas de cualquier ciencia que funcione a distancia, como, pues ya saben, la brujería, por ejemplo, y cosas así. Y bueno, nosotros en holobiomagnetismo, que es el curso número 2 de salud, nosotros les enseñamos a usar esta tabla para que la gente pueda enviar terapia a distancia sin la necesidad de una antena o de un sustituto. Es algo complejo, uno tiene que utilizar la magia, y la magia tiene cinco pasos, atención, intención, consistencia, confianza y fe. Para que la tabla radiónica funcione, la persona tiene que incluir todo un estado mental y toda una intención para que esto funcione. Honestamente, yo no he hecho neurobiomagnetismo con tabla radiónica. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es poner este gorro y poner los imanes directamente, porque para que la radiónica funcione, uno tiene que tener perfectamente bien el mapa de los imanes claro en tu mente. Y el mapa de neurobiomagnetismo tiene 88 puntos, 88 puntos que se dividen por lóbulos, por hemisferios, etcétera, etcétera. Entonces, ni yo mismo, que yo fui el que diseñó la técnica, tengo la suficiente confianza, ni la suficiente consistencia para enviar información de esta, que es colocar los imanes en la cabeza. Son imanes desde un centímetro y medio hasta dos centímetros de diámetro y centímetros de un centímetro de diámetro. Ni yo mismo tengo la consistencia y la confianza para enviar información de remedios radiónicos con neurobiomagnetismo. Honestamente, como yo no lo he practicado por radiónica, yo no te puedo decir, Leti, que esto vaya a funcionar. Yo no te puedo dar una garantía de que esto funcione, porque ni yo mismo lo he hecho así, el neurobiomagnetismo por radiónica. Además, recuerda que la radiónica funciona a través de una intención sostenida. ¿Qué es eso? En la tabla radiónica hay un paso en donde tú especificas la duración que los imanes van a necesitar encima del cuerpo y el causaje. Y si tú pones la duración por, no sé, semanas, porque acuérdate que los protocolos del neurobiomagnetismo dicen que el gorro tiene que estar puesto 15 minutos en cada secuencia durante 21 días. Tú tendrías que estar mandando la secuencia exactamente con los puntos, exactamente por el causaje, exactamente por los días. Y significa que tu intención debiera de estar enlazada de forma sostenida con el paciente por lo menos esos 21 días que dura el protocolo neurobiomagnético. Entonces, yo no sé, Leti Mesa, si tu intención sea lo suficientemente poderosa, lo suficientemente consistente como para mantener una información vibrando 21 días en una persona. Entonces, yo considero que alguien experto en radiónica y experto en neurobiomagnetismo pudiera resultarle a un principiante que nunca ha colocado imanes en el cerebro, que no tiene perfectamente claros los 88 puntos de rastreo, que no tiene perfectamente clara la anatomía del cerebro, hablando de las zonas de Brodmann, hablando de cada uno de los lóbulos, hablando de las funciones de los hemisferios, hablando del homúnculo de Penfield, hablando de, pues, básicamente, cómo funciona el cerebro. Y es más, ni siquiera los neurofisiólogos más expertos al día de hoy se ponen de acuerdo en qué zonas exactas del cerebro funcionan para qué cosa. Por ejemplo, el cerebelo. El cerebelo ni siquiera se pone de acuerdo para qué funciona. Muchos dicen unas cosas, muchos dicen que otras. Casi todos van a decir que anda por el tema de la función motriz, etcétera, etcétera. Otros dicen que es una zona de copias para el cerebro, etcétera, etcétera. Pero realmente, si ni siquiera los neurofisiólogos, neurocirujanos, se ponen 100% de acuerdo sobre las funciones que tiene cada parte del cerebro, cómo pudiera alguien que no es experto en ello osar a decir algo al respecto o a opinar, ¿no? Entonces, Leti, yo te recomiendo que primero, antes de aventurarte a querer hacer neurobiomagnetismo por radiónica, lo hagas como es, poniendo los imanes, aunque no tengas el gorro. Mira, este gorro nada más nos ayuda a dejar los imanes puestos. Si no tienes el gorro, tú haz una base con velcro, nada más que tienes que tener perfectamente los puntos claramente donde van. Y bueno, con estos imanes que tú puedas conseguir de un centímetro a un centímetro y medio o dos de diámetro, acuérdate que son chicos y grandes, los chicos son de un centímetro de diámetro, los grandes son de centímetro y medio hasta dos centímetros de diámetro. Consigue esos imanes por donde puedas. ¿En gausaje qué diferencia? Ahorita de gausaje ya entraré en esa pregunta después. Primero aventúrate a ponerlos físicamente y después te aventuras. A pensar en ponerlos por radiónica. La radiónica requiere una intención perfectamente clara. Después nos vamos con las preguntas de Laura Leticia Barba. Dice, ¿hay clústeres para neurobiomagnetismo? Los clústeres, recordémonos que en el biomagnetismo son grupos de imanes para ciertas patologías. En el manual de biomagnetismo podemos ver, por ejemplo, que pusimos varios clústeres. Estos clústeres son grupos de imanes, para ciertas patologías. Por ejemplo, si se van a su manual, en la página, ahorita les digo cuál, es por ahí de la página 76, más o menos, de la última versión del manual. en la página 77. Ok, ya la encontré. Es la página 77. Vamos a encontrar grupos de imanes para conflictos respiratorios, dermatológicos, inmunológicos, reflujo, estreñimiento, sobrepeso, parásitos, temas cardiovasculares, reumatoides, hongos, etcétera. Son grupos de pares que estadísticamente salen para ciertas patologías. En el neurobiomagnetismo todavía no diseño clústeres, porque honestamente yo no soy partidario de hacer recetas de imanes. Ya se los he dicho mil veces, no me gustan las recetas de imanes. Nosotros no somos alópatas, no somos farmacólogos, no somos farmacéuticos, no hacemos recetas. Yo siempre les digo una y mil veces que hay que rastrear a cada paciente. Por lo tanto, no hay clústeres de neurobiomagnetismo para patologías de tipo, pues vamos a llamarle neurológicas, para los epilépticos, los que tienen esclerosis, los que tienen problemas en la mielina, los que tienen ceguera, sordera o algún tipo de secuela por traumatismo. No tenemos clústeres. Tal vez con el tiempo la vaya desarrollando yo, pero no es seguro porque la verdad no soy de la idea de poner clústeres, porque muchos lo que hacen es irse directamente a los clústeres y evitarse el rastreo y yo no soy partidero de eso. Así que no lo he hecho, tal vez lo haga, pero no lo sé. Ya lo veremos. Después pregunta, ¿de dónde surge el circuito bioenergético? ¿Qué hace exactamente? El circuito bioenergético ya lo he hablado en muchos cursos, no nada más en biomagnetismo. El circuito bioenergético es algo que me enseñó mi maestro, el doctor Miguel Ojeda Ríos. ¿Y qué es? ¿Cómo? ¿Miguel Ojeda Ríos? ¡Ay! Un besotote a mi profesor Miguel Ojeda, si es que nos está viendo por allí, un maestro de maestros, como quien dice, bueno, él me enseñó que para meter una información en el cuerpo, tengo entendido que lo aprendió de la kinesiología aplicada, pero para insertar y mantener una información activa en el cuerpo, basta con establecer un comando neurolingüístico y estimular con cualquier yema de los dedos de cualquier mano una zona que va de aquí a acá, sobre la línea media, que es desde el entrecejo hasta el nacimiento del cabello. ¿Qué pasa por aquí? Pasa un canal de energía que los chinos le llaman Dumai, que acá en México le pusimos vaso gobernador. Vaso gobernador consideren que es un, pues es un panel de control del cuerpo, ya que es el canal de acupuntura, ya sabemos que la acupuntura es una ciencia milenaria que estudia el flujo de la energía del cuerpo. Los chinos le dicen chi, nosotros en occidente le llamamos bioconductividad eléctrica, el chiste es que el vaso gobernador pasa por toda esta línea media y pasa por toda la médula espinal hasta llegar a la zona del perineo que es entre el ano y los genitales en el cuerpo. Significa que vaso gobernador pasa por toda la médula espinal y ¿qué es la médula espinal? Pues literalmente es el cordón que conecta tu cerebro con todo tu cuerpo. Entonces literalmente el panel de control de tu cuerpo hablando de botones que hay que picar para mandar señales eléctricas a todo tu cuerpo es la médula espinal. Entonces Dumai o vaso gobernador es un canal de acupuntura que funciona como un panel de control bioeléctrico. Específicamente en esta zona que es la zona del circuito bioenergético analicemos la parte por parte. ¿Qué hay detrás de esta zona? Si yo agarrara una sierra y rebanara este pedo obviamente le pongo un poquito de anestésico porque puta madre o agarra un pedacito de madera para morderlo bien cabrón mete una sierra destapo ¿Qué creen que habría aquí? Pues estaría el cerebro ¿no? Especialmente ¿qué zona? La zona del lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal bueno hay varios lóbulos en el cerebro temporal parietal occipital y todo esto es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que tiene mayor pues proporción de corteza cerebral hablando de los lóbulos y el lóbulo prefrontal si decimos que es todo todo esto es el lóbulo frontal el prefrontal es la parte más hacia el frente ¿no? Antes de todo el frente por eso es prefrontal y entonces el lóbulo prefrontal es el que se encarga de las funciones de la identidad toda nuestra identidad cuando decimos yo soy este yo quiero aquella este yo sé quién soy yo vivo en tal lado mi nombre es tal tengo tal edad yo quiero tal cosa quiero melón o quiero sandía o quiero a la vecina del otro día si yo quiero hablar de estas cosas me baso en un sentido de identidad y el sentido de identidad neurológicamente hablando para poder establecerse las zonas más activas del cerebro cuando hablamos de algo de la identidad son las zonas del lóbulo prefrontal por ejemplo hubo un tema hubo varios accidentes en la historia que fueron analizados por varios neurocirujanos y varios pues médicos en donde personas tenían traumatismos en esta área del cerebro por pedazos de hierro que se les encajaban por accidentes laborales etcétera etcétera y eran personas que ya no ya no tenían capacidad de decisión por sí mismas entonces podríamos decir que la zona neurológica de la voluntad podríamos decir que se alberga en esta zona del cerebro ¿no? entonces si nosotros con cualquiera de los dedos estimulamos esta parte nosotros estamos de alguna manera influyendo en la zona neurológica de la voluntad es decir estamos haciendo un comando programándolo bioenergéticamente utilizando ese canal de acupuntura entonces cuando tú deslizas algo aquí tú estás utilizando la misma el mismo sistema neurológico del cuerpo para establecer y fijar una información a través de la de la voluntad entonces cuando nosotros hacemos de abajo para arriba es guardar información y cuando lo hacemos de arriba para abajo es soltar o borrar esa información ¿cómo? influyendo en la voluntad haciendo una estimulación del óvulo prefrontal utilizando como vehículo este canal bioenergético de la acupuntura mejor conocido aquí en México como vaso gobernado ¿vale? después pregunta la misma Laura Leticia dice en estimulación magnética transcranial se habla de secuelas hay secuelas con el neurobiomagnetismo ahí te va cuando hacemos neurobiomagnetismo una pregunta que podemos hacerle al cuerpo utilizando los pies es ahí te va apúntale mente supraconsciente manifiéstame cuál es el número máximo de secuencias en armonía que se pueden utilizar por día ¿qué significa eso? dijimos que cada secuencia neurobiomagnética era una combinación de imanes no sé si yo trajera el gorro puesto es una combinación de imanes en donde yo estimulo no sé por decirte un ejemplo este con el imán negativo estimulo no sé un punto frontal y luego con el imán positivo estimulo un punto temporal y luego con otro imán negativo un punto parietal y luego con un imán negativo un punto occipital esa sería una secuencia frontal X temporal X occipital X y parietal X esa sería una secuencia que yo me pongo con el gorro para que esa secuencia active eléctricamente el tiempo suficiente las zonas del cerebro que en el rastreo me dice que yo necesito estimular se requieren solamente 15 minutos pero ya vimos que en el rastreo hay algunos pues algunos temas ya sean emocionales sean fisiológicos o sean de inteligencia sean cognitivos en donde me va a requerir más de una secuencia pueden ser dos pueden ser tres yo he rastreado cosas que requieren hasta cuatro secuencias sobre todo niños que nacen con alguna discapacidad cognitiva por un tema del parto por hipoxia por un tema de la historia intrauterina por conflictos emocionales de la mamá o que se yo el chiste es que hay conflictos neurológicos que requieren más de una secuencia pueden llegar hasta tres cuatro o posiblemente más significa que la persona si el gorro lo tiene que traer 15 minutos por secuencia y su patología digamos es epilepsia o un tema de la mielina o una esclerosis o un parkinson o una ceguera o que se yo le requiere tres secuencias significa que va a tener los imanes puestos no sé digamos que aquí tiene un imán aquí otro aquí otro aquí y otro acá esta secuencia la requiere 15 minutos si requiere tres secuencias a los 15 minutos cambia los imanes de lugar aquí 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 y acá otros 15 minutos si a los 15 minutos requiere otra secuencia cambia la secuencia de lugar aquí aquí acá y acá entonces son tres secuencias si cada una tarda 15 minutos va a tener el gorro 45 minutos si tú le preguntaste al cuerpo previamente cuál es el número máximo de secuencias en armonía que soporta el cerebro por día y te dice que 8 entonces tú lo puedes poner las tres secuencias por día sin ningún problema hasta te sobrerían 5 secuencias si cada secuencia es de 15 minutos cuatro secuencias son una hora más la quinta una hora con 15 minutos significa que la persona todavía le sobra una hora con 15 minutos para traer el gorro puesto si quisiera estimular el cerebro para alguna otra función cognitiva o patogénica ¿no? entonces si no sé si tú quieres leer rápido y para leer rápido ocupas por ponerte un ejemplo dos secuencias y también quieres ser un mejor diseñador gráfico y para elevar tu capacidad de diseño gráfico te requiere otras tres secuencias entonces tú tienes dos secuencias para lectura rápida y tres secuencias para el área del desarrollo en el diseño gráfico entonces tú tienes que ponerte el gorro cinco secuencias diarias y si te dijo que por rastreo solamente aguantas ocho secuencias entonces todavía hasta te sobrerían tres significa que si tú no te pasas del número máximo de secuencias por día no tiene por qué haber ningún tipo de contraindicación ningún tipo de secuela ojo yo les dije en clase que personas que tengan secuelas por traumatismo y que en ese traumatismo esté involucrado algún pedazo de metal ¿qué significa eso? hubo una bala perdida y se quedó un pedacito de la bala en el cerebro hubo un traumatismo en una fábrica y les quedaron pedazos de astillas metálicas en el cerebro etcétera cualquier persona que tenga alguna secuela con pedazos de metal en el cerebro a esa persona no por ninguna circunstancia no le podemos hacer neurobiomagnetismo ¿ok? ninguna persona que tenga pedazos de hierro encajados en el cerebro le podemos hacer neurobiomagnetismo ¿vale? y siempre tenemos que acatar al número máximo de secuencias neurobiomagnéticas por día y eso se rastrea ¿ok? después pregunta Laura Leticia Barba ¿en par sacro ras cervical ras lo que se rastrea es el número de vértebra? sí en el manual en el manual de biomagnetismo en la página 76 están los pares de columna vertebral en los pares de columna vertebral vamos a encontrar los pares que dicen cervical ras guión no sé dorsal ras o torácica ras etcétera etcétera en estos pares biomagnéticos acuérdate Laura que el primer punto siempre va a ser negativo entonces no necesitas preguntar polaridad porque si el par te dice cervical ras guión dorsal ras el primer par que diga no sé cervical ras ese es negativo después del guión la segunda palabra después del guión será siempre positivo entonces la polaridad ya te la da el manual diciendo que de este lado son los negativos y de este lado los positivos antes del guión negativos después del guión positivos no necesitas preguntar polaridad pero si necesitas preguntar el número de vértebra que es cervical hay siete cervicales si te sale el par cervical cervical ras dorsal ras cervical tiene siete cervicales tienes que preguntar donde va el negativo cervical uno cervical dos y los pies cervical uno cervical dos y el cuando el pie se acorte en cervical tres o en cervical cuatro o en cervical cinco significa que ahí va el negativo ¿cuántas vértebras tiene las torácicas? son doce entonces cuando preguntes torácica uno torácica dos torácica tres torácica cuatro y en torácica cuatro el pie se acorte significa que el positivo va en torácica cuatro entonces si cuando te diga ras tú vas a tener que rastrear si es derecho o izquierdo por ejemplo en el caso que sean riñones en el caso que sean pulmones o si es vértebras tú tendrás que rastrear qué vértebra exacta va el imán sea cervical sea torácica sea lumbar o sea alguna del coxis ok y bueno hasta ahí con las preguntas de Laura Leticia Barba vámonos con las preguntas de Miriam Rivademar pregunta ¿qué pasa si el paciente trae el dispositivo intrauterino? ¿se le pueden poner irmanes? la respuesta es sí los dispositivos intrauterinos algunos traen alguna parte de metal especialmente los que tienen la famosa T de cobre el cobre es un metal diamagnético diamagnético ¿qué significa? que se ve influenciado por el magnetismo pero no totalmente no es como los metales ferromagnéticos por ejemplo este pedazo de metal es una piedra que yo compré por ahí en una tienda de piedras ¿no? y observen como los imanes se le pegan estos son imanes que utilizamos para neurobiomagnetismo vean como al acercar ya empieza ¿no? a pegarse ¿no? aquí tengo otros imancitos ¿no? ¿qué significa? que este material es ferromagnético ¿qué significa eso? que es totalmente influenciado por el magnetismo los imanes se le pegan por donde tú quieras ¿no? pero hay materiales paramagnéticos por ejemplo el plástico si yo agarro esta bolsa de tabaco este tabaco me lo traje de Uruguay por ejemplo me llevó una grandísima amiga mi queridísima Sofía que si un día ve este video le mando un beso Sofía me llevó una tienda de tabacos allá en Montevideo y ese tabaco me lo dieron en una bolsa plástica ¿no? el plástico es que es paramagnético no se ve afectado por el magnetismo de ninguna manera ¿vale? el plástico es paramagnético no le afecta el magnetismo esta piedra tiene algunos minerales ferromagnéticos yo digo que esta piedra tiene bastante hierro por estas partes rojizas que tiene esas partes rojizas que hablan de que tiene cierto contenido ferroso ¿verdad? en hierro el DIU que tiene cobre el cobre es diamagnético ahí les va si yo agarro una de estas ruedas que somos de somos las únicas dos empresas del mundo que hacemos estas ruedas estos toroides para hacer terapia de campo magnético pulsante y algunas otras cosas de frecuencias son un toroide que tiene cobre el cobre es diamagnético ¿qué significa eso? no se pega el imán pero si yo acerco digo no hay manera de decirles de describirles la sensación de forma perfecta pero si yo coloco este toroide de cobre encima de mi mano y después le acerco los imanes yo en mi mano siento algo no puedo describirles bien la sensación pero es una sensación como si hubiera una ligera un ligero cambio en el peso de la dona no se como describirselos de mejor manera pero es como si yo sintiera algo raro en mi mano sin embargo los imanes esto es un paquete completo de imanes los imanes no se pegan al cobre ¿qué significa? que el cobre es diamagnético ¿qué significa que es diamagnético? que es ligeramente ligeramente influenciado por el magnetismo pero no de manera total como los materiales ferromagnéticos entonces tenemos tres tipos de materiales paramagnéticos el magnetismo se la apela diamagnéticos como el cobre o el agua que se ven ligeramente afectados por el magnetismo por ejemplo si ustedes tienen una botella de 600 mililitros y le ponen un imán por debajo y luego la congelan van a ver que el agua congelada forma un remolino ¿qué significa? que el magnetismo afectó el agua literalmente en su estructura molecular y solamente cuando se congeló el agua por ejemplo yo utilizo para magnetizar el agua estas bases nosotros nosotros las maquilamos bueno las mandamos maquilar no es que yo ande ahí serruchando entonces mandamos maquilar estas ruedas y aquí encima colocas tu vaso con agua ¿para qué? para magnetizar el agua y entonces tú ese vaso con agua esa botella la metes al refrigerador y vas a ver como el hielo se forma como un remolino más o menos como esta figura por adentro es decir se hace como un vórtice ¿no? entonces el agua es diamagnética es ligeramente afectada por el magnetismo pero no agarras el agua este es agua por ejemplo y el imán no se le pega es diamagnética entonces lo que va a pasar con una persona que tiene el dispositivo intrauterino con la cruz con la famosa cruz la T de cobre la persona pudiera llegar a si le sale algún par cerca del útero de los ovarios de las trompas etcétera etcétera el par útero-ovario ovario-ovario trompa-trompa trompa-útero etcétera etcétera tal vez la persona tenga una sensación extraña en la matriz pero no le va a afectar y no le va a pasar nada ¿no? entonces pudiera llegar a tener alguna sensación pero no le va a afectar así que si puedes ponerle terapia de imanes a alguien que tiene el dispositivo intrauterino por ejemplo yo lo traigo ahorita puesto y el dio ¿no? y cuando me ponen imanes pues no siento nada ¿no? es más yo creo que ya pronto voy a que me quiten el dio por eso de que si se me encarna y eso yo creo ya toca que me lo quiten porque pues eso eso del miedo a embarazarse está cabrón y pues yo le tengo harto miedo a embarazarme y yo mandé que me pusieran el dio y todo y este fue un pedo ¿no? ponerme el dio pero al final creo que pudieron o al menos eso me dijo el médico pero bueno este creo que pronto me lo voy a quitar ¿no? lo último es broma por si acaso bueno después pregunta Miriam Riva de Mar ¿qué pasa con la página de Fenómeno Tumoral? discúlpame se me ha olvidado ponerla en el grupo ahorita terminando esta grabación Anabeli recuérdame de ok ahorita terminando esta grabación en el grupo de Whatsapp y en el grupo de Escuela de Magia Mental en el grupo privado que tenemos de Facebook de Escuela de Magia Mental ahí les voy a subir la página de Fenómeno Tumoral que es una para quienes tomaron el curso igual están preguntando que dónde consiguen el manual ¿dónde consiguen el manual? el manual se les entrega a los que participan en el curso de biomagnetismo ¿por qué? porque si no nos sirve de nada si no tomas el curso un manual no te sirve de nada porque no sabes cómo usarlo entonces ahorita en el grupo de Escuela de Magia Mental les vamos a subir la página de Fenómeno Tumoral para poder rastrear si un fenómeno tumoral es neoplasia maligna metaplasia displasia neoplasia benigna maligna etcétera etcétera el tipo de código patógeno que puede ser que puede ser recuerden que el doctor Goiz en su libro el fenómeno tumoral investigó algunos códigos patógenos para ciertos fenómenos tumorales pero eso nada más es una investigación de un médico pero hay muchas otras investigaciones significa que las investigaciones del doctor Goiz no son las únicas y no nos podemos apegar 100% a lo que él dice del fenómeno tumoral hay que estar abiertos también a resultados de otros investigadores en estas cosas vale este bueno así que la página de fenómeno tumoral que incluye los 8 o 10 fenómenos tumorales algo así son creo que son 8 o 10 no acuerdo ahí se las subimos al grupo de whatsapp que ustedes tienen y también al grupo de escuela magia mental privado aquí en facebook después pregunta Edwin Peralta de ecuador un abrazo este ecuador mi hermano sobre todo en estos momentos complicados por allá dice cuál es la forma más eficiente de rastrear un paciente número uno haciendo el rastreo por patógenos poniendo la intención en sus síntomas o número dos haciendo un rastreo general sin el rastreo de patógenos mira honestamente Edwin yo normalmente los rastreos de biomagnetismo que hago me voy directamente a los pares que la persona necesita porque lo que estamos buscando es encontrar qué pares de imanes la persona necesita para restaurar la armonía electromagnética en su cuerpo algunos pares tendrán que ver con desequilibrios en donde se alojan patógenos encontrando un foco ácido y un foco alcalino pero hay algunos pares de imanes que salen para temas estructurales para temas emocionales para temas disfuncionales para temas metabólicos no todos los pares van a salir para temas de microbios entonces yo honestamente el rastreo que hago en un principio es un rastreo directamente de pares normalito este tema de hacer el rastreo de patógenos en este último curso que dimos este viernes 10 de abril este curso online en vivo que hicimos les añadí el tema de los rastreos de patógenos honestamente porque ahorita hay mucha gente llena de miedo por el tema de los virus y estas cosas entonces lo metí para que puedan hacer un paso extra y sentirse tranquilos por esa parte pero tú y yo sabemos Edwin que los desequilibrios y las patogenesas en el cuerpo el principal causante 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 no son los microbios son los conflictos de vida que hacen que el cuerpo vea necesarios a los microbios y el cuerpo se infecta de los microbios y después desarrollamos los síntomas entonces honestamente yo el rastreo de los patógenos únicamente lo hago para una persona que está buscando de forma específica que bicho trae no o para un segundo o tercer rastreo donde uno de los síntomas de plano no se quitó voy a ponerte un ejemplo llega una persona con migraña dermatitis atópica como le dicen los médicos y gastritis oye a mí me salen estas escoriaciones estas descamaciones aquí aquí allá me duele la cabeza tres veces por semana y este me da gastritis diario desde la boca del estómago me quema y me sube la chingada no se que bueno yo le hago un rastreo general pa 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 a ver que man necesita y me sale no se hígado no se que por ponerte un ejemplo super espinoso super espinoso y no se cualquier otro yo le pongo esos pares si en la segunda sesión la persona llega y me dice oye wey que crees que crees que el tema de los de la gastritis ya me ya se me quitó la migraña pues me ha dado menos pero la dermatitis sigue exactamente igual a la dermatitis no le hicimos nada la gastritis se me quitó el dolor de cabeza me bajó en frecuencia pero la dermatitis sigue igual que pedo entonces yo le diría bueno pues a ver vamos a hacer un un protocolo específico para el tema de la dermatitis atópica y yo ahí preguntaría manifiestame cuáles son los patógenos involucrados con este síntoma y señalaría el lugar con descamación o con escoriación o con pústulas o yo que sé dependiendo del tema dermatológico que traiga entonces manifiestame los microorganismos vinculados a ese desequilibrio entonces ya me iría ahí y empezaría a buscar cuáles son si es un bicho si ese bicho está asociado con otro si buscaría pares para esos pinches bichos y así sucesivamente pero eso yo lo dejaría para un segundo rastreo un tema más específico para algo que no se quitó entonces el rastreo de microorganismos yo no lo haría de inicio primero me iría a buscar un desorden global general y a partir de ahí ya me iría enfocando más al tema de los microbios este último curso que di di bastante tema de microbios porque ahorita pues la gente trae la psicosis de los microbios ya sabemos por qué ¿verdad? por la situación global de la pinche disque pandemia y bla 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 ¿ok? bueno vámonos con las preguntas de Lourdes solamente te tienen bueno tu nombre dice Lourdes pero tu Whatsapp termina con 31 11 así que tú sabes quién eres Lourdes Lourdes pregunta ¿qué es el magnetismo vital? no sé bien honestamente no sé bien tengo entendido que es una nueva técnica que fueron desarrollando unos cuates que este creo que hacen una especie como de magnetoterapia en donde solamente ponen un imán de cierta polaridad ya sea negativo o positivo en ciertos lugares para reactivar su metabolismo cosas así pero ni he tomado cursos de eso solamente me han llegado rumores leí un poquito pero no mucho entonces no te puedo decir exactamente qué es pero me suena a que es una pues es como un combinado que incluye algo así como magnetoterapia y algunas otras cosas en donde se trabaja con una sola polaridad pero no te sé decir muy bien hablando del tabaquito de Montevideo déjenme hecho un fumecito este es un tabaco sabor café que me traje de Montevideo bien rico voy a echar una fumadita porque es domingo en la tarde estoy en mi casa así que al ratito voy a echar una cerveza mientras me echo un fumecito de cigarrito rico bueno entonces pregunta número 2 de Lourdes los imanes hay que desinfectarlos bueno yo te diría que de vez en cuando hay que darles una lavadita con alcohol con algún gel antibacterial pues nada más que nada para quitarles la mugre si hubo a menos de que llegue un paciente por ejemplo hace una semana y media me llegó una amiga esta amiga es rescatista ella trabaja con animales pues en albergues ella trabaja tanto en control animal aquí en Querétaro y ella misma tiene un albergue en asociación con una socia suya ella es rescatista de animales yo por ejemplo los animales que tengo aquí en la casa son animales rescatados que ella me trae hace semana y media ella me llegó con una infección en la piel llegó todo enronchada no sé qué yo la vi a mí me pareció como sarampión yo la vi dije a mí se me hace que es el sarampión pero vamos a ver específicamente le hice el rastreo de microorganismos de patógenos y me salió que era un tema de hongos una infección micótica en donde hay un virus hay un hongo que se llama microsporum canis me salió que era microsporum canis que es el que normalmente hace el síntoma de la tiña que es pues sí unas ronchitas un rash que sale a veces en el cuero cabelludo en otros lugares del cuerpo y entonces le puse los imanes y bueno después de que ella se fue le pasé un trapito con alcohol a los imanes porque le puse algunos imanes que le salieron sobre la piel y ella traía una playera de manguitas entonces le puse algunos imanes y bueno pues estuvieron en contacto con alguna de las lesiones que le hizo el hongo entonces pues nada más le di una pasadita ¿por qué? porque estuvo en contacto con la piel y era un tema precisamente micótico entonces la mayoría de las patogenias la mayoría de las patogenias no vamos su infección no es no se ve por fuera de la piel no hay muchas infecciones que son en los tejidos internos digestivos respiratorios nerviosos etcétera etcétera porque bueno recordemos que para que un virus se contagie requiere que el virus esté conectado a la célula específica que tiene un receptor para ese virus y a veces esas células no están en la superficie del cuerpo están en los endotelios internos etcétera etcétera entonces no es que ¡ay! el virus lo tragas aquí no bueno pudieras tener el virus ahí este vivo en esa zona pero ese virus no te va a contagiar hasta que ese virus no entre en contacto con el tipo de célula específica en donde se contagie ese virus y recordemos que el cuerpo no se contagia de los microorganismos meramente por el contacto si fuera así tú andarías por la calle un día cualquiera de la semana y te infectarías de todos los microorganismos que hay en la calle ¿no? ¿por qué? pues porque estuviste en contacto con ellos ¿qué microorganismos hay en la calle? pues tú calcula toda la caca de los indigentes la caca de los perros la caca de los gatos la caca de los pájaros los animales que hay ahí la gente que anda tosiendo y estornudando si uno no se contagiara al estar en contacto con cualquier microorganismo todos estaríamos ya muertos desde hace no sé cuántos siglos ¿verdad? el mero contacto con un microorganismo no hace que por fuerza te contagies sino tu sensibilidad ante ese microorganismo por el tema de los conflictos psicobiológicos que tienes y esto lo investiga la ciencia de la nueva medicina germánica del doctor Hammer entonces no por el contacto te contagias sino por el conflicto de vida que resuena con la solución que el microorganismo hace entonces de vez en cuando si limpia tus imanes dependiendo de tu flujo de pacientes si tú atiendes cinco pacientes al día bueno pues cada tercer día limpia tus imanes si atiendes dos tres pacientes a la semana pues limpia tus imanes cada semana pero más que nada pues para quitarles lo mugroso lo cochino o sea la mugre el polvo o sea no por un tema de los microorganismos a menos de que los hayas puesto sobre lesiones en el cuerpo en donde haya un tema de microorganismo vale pero pues no en todos los casos es así si alguien se cae y le duele la espalda por el trancazo pues ahí no hay un microorganismo asociado el microorganismo ahí se llama putazo entonces en ese putazo pues en ese dolor en ese hematoma en esa inflamación no hay un microorganismo asociado sino es un tema de traumatismo entonces si pones el imán ahí pues no lo vas a tener que desinfectar porque fue un imán que fue a desinflamar la zona a llevarle más recursos más nutrientes etcétera etcétera vale después pregunta Laura Alan bueno así está grabado no sé si es una pareja o algo así Laura Alan pregunta ¿cuántas veces podemos servir de antena? no hay número límite pero eso sí te digo las personas que sirven de antena si son personas hipersensibles pudiera ser digo las personas hipersensibles yo creo que no son ni el 10% de la población las personas hipersensibles al ser antenas pudieran de alguna manera sintonizar el síntoma del paciente al que le está haciendo la sesión y en ese síntoma pudieran no sé si el paciente es alérgico a algo y está en contacto con ese alérgeno la antena pudiera sentir la rasquiña o los mocos o el dolor de cabeza o qué sé yo en esos casos pudiera la persona mientras es antena sentir algo del paciente pero como te digo es muy poco probable porque muy pocas personas sienten este tipo de cosas la mayoría la gran mayoría de las personas no sienten nada mientras son antena pero si decimos que en una terapia bien hecha siendo antena va a durar no sé una hora pues la persona va a estar una hora ahí tirada en la cama sin hacer nada la pregunta es cuántas horas está la persona estar tirada en la cama sin hacer nada ¿no? pues yo creo que si tiene cosas que hacer quiere ir a cagar quiere ir a mear quiere comer tiene sueño quiere coger con el marido va a decir oye güey ya llevo tres horas sirviendo la antena para tres cabrones ya déjame en paz ya chinga tu madre ya me voy yo a hacer mis cosas obviamente entonces ahí realmente es más bien la disposición de la persona que va a ser antena porque va a ser si quieres que esté tirada pues ponle una película ponle en Netflix ponle una buena serie por cierto hablando de series aquí en la casa estamos viendo la serie de Freud está buena la serie de Freud está buena porque habla de un montón de conflictos psicosomáticos que tienen una relación directa entre el síntoma que tiene la persona y el conflicto de vida que atraviesa por lo menos a nivel inconsciente entonces todas las personas que nos gustan las terapias el tema de la psicosomática el tema de la psicología y la relación mente-cuerpo vean la serie Freud es buenísima bueno yo nomás pero ya con los dos capítulos ya empezamos a ver con el ojo piónico un tema de psicosomática bien profundo y bien interesante así que se los recomiendo entonces ponle la serie de Freud a la antena y pues no sé que se echa ahí todas las horas que quiera pues en base a su disposición a menos de que la persona sea hipersensible pues sí mejor no pues porque va a empezar a sentir lo del paciente y pues no se trata de eso ¿no? pero bueno como te decía son muy pocas personas las que son hipersensibles también pregunta Laura Alan ¿podemos tener alguna secuela o enfermarnos por la persona que sintonizamos? realmente no no de manera bueno pudiéramos somatizar de forma temporal pero en el momento en que cierras el contacto de antena la persona ya no debiera de sentir nada ¿cómo cerramos? ya sabes cuando la persona está ahí acostada y haces el vencimiento muscular diciendo acepto ser sustituto temporal de fulano Pérez Pérez nacido tal fecha x no sé qué tú haces así acepto ser sustituto temporal de fulano Pérez Pérez nacido el 3 de abril de bla 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 ¿no? y cuando terminas se hace lo contrario en vez de subir bajas y la persona dice dejo de ser sustituto temporal de fulano Pérez Pérez nacido en tal fecha bajando ahí debiera de cortarse cualquier cualquier relación psicosomática o cualquier pues conflicto conflicto sintonizado ¿vale? entonces este bueno ya cortándolo bien y acuérdate que con los pies checas tú dices tu nombre es fulano y ya te debería de decir que no y este si te dice tu nombre eres tú y ahí te debería decir que sí ¿ok? y así nomás ahora bueno pregunta de la siguiente persona su número no tenemos su nombre pero su whatsapp termina con 0168 así que tú que tienes el whatsapp que termina con 0168 pregunta ¿se puede testar con los brazos? pues sí por ejemplo ahí te va yo puedo parar ¿no? y yo testo con el brazo de los con el largo de los brazos y yo digo manifiestame claramente un no siguen a la misma altura y ahora yo digo manifiestame claramente un sí ahí empieza a haber un acortamiento y se puede testar pero honestamente es muy largo o sea toma mucho tiempo es más cansado así que yo te recomendaría que utilice que utilizaras un tema más una forma más rápida ¿no? ahora por ejemplo si el paciente no sé está cojo le cortaron una pata los pies le duelen ¿no? por algún proceso inflamatorio etcétera etcétera y prefiere que no le muevas los pies ¿no? o le rugen las patrullas y puta madre no de veras que te va a hacer vomitar ahí la persona pudiera estar acostada en la camilla digamos que la persona está acostada y alzar los brazos por acá y tú rastrearla así y de todos habría un acortamiento exactamente igual que el de los pies probablemente ahí el acortamiento se invierta es decir en vez de acortarse el derecho tal vez se acorte el izquierdo por el tema de que el corazón está tirando a la izquierda ¿no? en el pecho bueno en la mayoría de la gente y pudiera invertirse ahí el acortamiento pero de que se puede se puede pero mi recomendación es que es más cansado es muy tardado es más incómodo así que yo creo que este pues no sé o sea yo te diría que hay formas de arrastrar mucho más efectivas manifiestame o no manifiestame un sí ¿no? manifiestame un no manifiestame un sí ¿no? manifiestame un no manifiestame un sí ¿no? puedo inclusive así ¿no? así manifiestame un no manifiestame un sí mi maestro Miguel Ojeda hace esto manifiestame un no manifiestame un sí y una mano como que se baja más que la otra entonces hay muchas otras formas de rastrear sin tener que usar los brazos más rápidas y menos cansadas después pregunta si salen muchos puntos cercanos por ejemplo en los ojos ¿se puede poner un imán grande y se cubren todos los puntos? la respuesta es no si los pares te dan un mismo punto por ejemplo digamos que te salen dos pares colon descendente colon descendente hígado y el par timo hígado aquí te está dando que el hígado es el mismo punto colon descendente hígado y timo hígado en esos dos pares si pudieras utilizar un mismo imán en hígado porque es el mismo punto pero por ejemplo si te dice que los pares son canto canto y craneal craneal canto canto y craneal craneal son puntos cercanos a los ojos ¿no? craneal 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 así y canto canto sería aquí así entonces la citológica dice ah pues no hay pedo ponle un pinche imansote y aquí ya está tanto en el craneal como en el canto y acá igual miren el biomagnetismo se trata de empujar una corriente eléctrica estamos hablando de electrones un electrón es mil treinta y seis veces más pequeño que un protón y el protón es el centro del átomo estamos hablando de que un electrón es pendejamente chiquito es así más 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 chiquito que por ahí dicen las malas lenguas el aparato del productor de Alfredo Adame o sea es una cosita infinitesimal el electrón es chiquititititito necesitamos una precisión para poder enviar la corriente eléctrica a una zona en específica para poder neutralizar terrenos ácidos o alcalinos entonces si no hacemos precisión los resultados van a ser imprecisos porque no se trata de generar una tormenta eléctrica en el cuerpo se trata de enlazar una ruta eléctrica específicamente a donde va ok entonces en todo caso ah pues bien sencillo pues que traigan un electroimán de esos con los que cargan coches en los deshuesaderos y que me pongan uno negativo del lado derecho y uno negativo del lado izquierdo y uno positivo del lado izquierdo y ya ¿no? pero no se trata de hacer una tormenta eléctrica se trata de mandar específicamente la corriente eléctrica a un punto entonces tenemos que ser lo más precisos cuando hacemos biomagnetismo ¿por qué? porque estamos empujando electrones es una corriente muy fina así que nuestro trabajo debe de ser fino ¿ok? nuestro trabajo debe de ser preciso estamos empujando electrones no son enchiladas ¿ok? después bueno pregunta Vicky Gutiérrez Vicky híjole la Vicky preguntó un chingo de preguntas pero ahí les va ¿ok? muchas preguntas son muy buenas así que decidí responder a todas sus preguntas porque son muy buenas y creo que nos enriquecen a todos los que hacemos biomagnetismo ¿vale? la pregunta dice ¿en tabla radiónica se pueden poner tratamientos a varias personas o poblaciones a la vez? por ejemplo con el tema del COVID-19 la respuesta es la siguiente ¿por tabla radiónica? no ¿por qué? por precisamente el tema de la precisión en una tabla radiónica estamos enviando información específica para cierta persona si tú quieres poner el nombre y la fecha de 10 personas y les quieres mandar pares biomagnéticos ¿de dónde crees tú? ¿o por qué creías tú que a esas 10 personas les salgan exactamente los mismos pares biomagnéticos? cada paciente es único y cada paciente es una amalgama entre sus cuestiones transgeneracionales de gestación de infancia de adolescencia de adultez los conflictos psicosomáticos presentes en solución o activos en donde hablamos de un estrés oxidativo específico un tipo de alimentación específico una edad específica un sistema bioenergético de cierta manera en donde hay en la tabla de los 5 elementos de medicina china una serie de variaciones entre el yin y el yang a varios niveles cada paciente cada paciente es absolutamente único no podemos estandarizar procesos no podemos tratar a una población entera con un mismo tratamiento ¿sabes quién hace eso? la farmacología la farmacología a todos los enfermos que llegan con un cierto síntoma les pone la misma pinche dosis del mismo pinche medicamento la pregunta es ¿realmente cura? o nada más alivia entonces no podemos agrupar a muchas personas con el mismo tratamiento porque todas las personas son por las condiciones que te acabo de mencionar absolutamente únicas no digo que no se pueda tratar a una población entera en mi canal de youtube hay un video de hora y media de una meditación que hice en londres con un grupo de amigos la mayoría colombianos estábamos en londres inglaterra era el año del 2018 o 2017 algo así e hicimos una terapia con meditación mundial ok creo que era por un tema de unos terremotos algo así no me acuerdo bien que pasó en ese momento entonces nos sentamos en grupo éramos como unas 15 personas incluyendo a mi gran amigo charlie que si un día ve este video le mando un abrazote hicimos una rueda nos pusimos a meditar y a través de la visualización estuvimos mandando energía primero a nuestros países México y Colombia porque éramos muchos colombianos y algunos mexicanos entonces primero enviamos luz enviamos sanación enviamos energía a México a Colombia de ahí nos extendimos a todo América y de ahí nos extendimos al mundo la meditación duró como una hora y media y todos los pasos están en un video de YouTube de esa meditación porque la transmitimos digo éramos muy poquitas personas las que estábamos online pero se quedó grabada y en YouTube la puedes encontrar como meditación para sanar al mundo o meditación global para sanar no sé qué algo así le puse está en en la lista de reproducción que se llama línea mística ahí la vas a encontrar meditación global para sanar al mundo o algo así y es un video de una hora y media con ese tipo de técnicas sí se puede trabajar con grandes poblaciones con tabla radiónica no porque en tabla radiónica enviamos información específica vale y lo que queremos hacer hacia una terapia global es mandar patrones de energía frecuencias etcétera etcétera que pueden ser un poco más vamos a llamarle estándar vale ahora para el tema del COVID-19 entiendo perfectamente tu preocupación Vicky creo que tu intención es muy buena de querer ay sanar a todos los de COVID-19 así de un golpe no pero mira acuérdate de esto ahorita el tema del COVID-19 a quién le creemos a qué gobierno porque todos los gobiernos tienen cifras diferentes a qué organización de salud porque cada organización de salud utiliza cosas diferentes este al internet a quién le quieres creer con el tema del bicho este o sea honestamente te quieres quedar con lo que te dice Televisa con lo que te dice Teleazteca con lo que te dice el RT Noticias o lo que te dice las teorías de la conspiración con con qué te quedas existe o no existe y si existe quién está contagiado y si alguien está contagiado en qué pruebas se basan en la PCR o PRC algo así este mira no podemos estandarizar procesos y yo creo que muchas de las personas que hoy en día se creen contagiadas de COVID yo creo que tienen un montón de otras cosas no digo que todos pero muy probablemente muchas personas que creen estar contagiadas no están contagiadas y muchas personas que creen no estar contagiadas tal vez si lo estén entonces necesitaríamos rastrear a cada persona para estar seguros de que tiene tal contagio o hacer una prueba muy específica de la carga viral de la familia del coronaviridae para saber vamos es algo muy subjetivo muy relativo así que no no este no creo que por tabla radiónica por lo menos pudiéramos hacer una terapia global para COVID-19 ahora pregunta en la tabla radiónica además de poner duración en tiempo podría poner podría poner frecuencia y cantidad de sesiones yo te pregunto Vicky a una persona que tenga migraña migraña y dolor en las lumbares tú la rastreas el 10 de abril y luego la rastreas el 15 de abril y luego la rastreas el 20 de abril y luego la rastreas el 25 de abril tú crees que te salgan los mismos pares de imanes honestamente Vicky yo no en mi experiencia a cada persona que rastreas cada nuevo rastreo va a salir diferente tal vez haya un par que sigue activo o sea que te sigue saliendo porque no sé tal vez esa zona constantemente se desequilibra o hay un tipo de dieta que la persona no suelta o hay un tema emocional que sigue ahí pendiente y ese par pues sigue estando ahí marcándotelo pero la mayoría de los pares van a salir diferentes entonces tú no puedes decirle a la tabla radiónica que le ponen estos tres pares fecha tal fecha tal fecha tal fecha tal fecha tal ¿por qué? porque sería una terapia imprecisa tú necesitarías rastrear en cada vez y esto Vicky va para ti y para todos los terapeutas no busquen estar ahorrándose tiempo con los pacientes respeten a sus pacientes tómense su tiempo con ellos rastreenlos escúchenlos hagan un diagnóstico en base a lo que ustedes pueden ver no un diagnóstico farmacológico pero en la medicina chin la medicina yurveda hay un montón de cosas que uno puede notar se llaman signos ¿verdad? signos como marcas en la cara marcas en la piel colores olores lo que la persona te dice sean terapeutas no nomás ponedores de imanes un terapeuta se toma el tiempo con su paciente aprende a leerlo su lenguaje corporal lo que dice lo que siente lo que piensa lo que le ha pasado si yo quiero estandarizar su pinche terapia si, si que el 10 de abril el 15, el 20, el 25 el 30 de abril siempre ponte estos mismos pares ¿en dónde está la sanación? ¿en dónde está la toma de conciencia la terapéutica? ¿en dónde está la labor del terapeuta? ¿en dónde está el arte? ¿el amor? la función energética del terapeuta no se eviten ay ya te voy a poner una terapia de imanes que te dure de aquí hasta que te mueras y diario voy a poner la tabla que te ponga diario estos imanes de aquí hasta que tengas 85 años diariamente ¿y eso de qué sirve? ¿diario va a tener las mismas emociones? no ¿diario va a tener los mismos conflictos? no ¿diario va a tener las mismas situaciones de vida? no ¿diario va a comer lo mismo? no ¿diario va a estar en contacto con las mismas personas? no ¿diario va a tener los mismos huecos? no ¿diario va a tener los mismos desamores? no ¿diario va a tener los mismos problemas con los vecinos? no ¿de qué te sirve ponerle los mismos imanes quién sabe cuántas sesiones? de nada rastrea Vicky cada ocasión que llega un paciente rastrealo punto ya dice en la tabla radiónica gracias ¿se puede aplicar la triada que es una teoría de que un órgano no aguanta más de tres o soporta más pares? ¿conozco esa teoría? y honestamente rarísimo es el caso de una persona que pida en un mismo órgano más de tres pares no me ha tocado y si me ha pasado en la vida me ha tocado una o dos veces y eso haciendo una especulación realmente yo creo que sería muy raro el paciente que te pida más de tres imanes en el mismo órgano tal vez algunos órganos clave como riñón como hígado o algunos puntos clave como pineal como hipófisis como timo tal vez te pida más de un par pero más de tres sería raro así que a ver preséntame el caso en donde una persona tenga más de tres pares en el mismo lugar y yo te diré si sí o si no honestamente yo veo muy complicado que suceda así después dice cuando se hace terapia a distancia se pide a la persona que haga los ejercicios de planos corporales vicky se me hace que no te quedó muy claro qué son los pares de planos corporales los pares de planos corporales son unos pares que diseñó el doctor miguel ojera en donde son puntos de imanes que se ponen para generalmente casos de la postura ¿verdad? frente sacro este hay otro que es este inguinal pectoral hay otros que son en la espalda y cuando te salen esos pares es que pongas esos imanes yo no sé de qué ejercicios me hablas yo no sé qué ejercicios de pares corporales dices ahí creo que hubo un tema de conceptos equivocados vicky después dice pregunta cuando se hace terapia a distancia se pide a la persona perdón cuando se hace terapia a distancia depende de la distancia del paciente o del terapeuta con el polo mira en la teoría del doctor Richard Brunmeyer se supone que la persona mientras más lejos esté del ecuador más tiempo va a necesitar los imanes puestos en su cuerpo para que la terapia haga efecto pero esto es teórico y realmente depende de dónde está la persona no el terapeuta porque recuerda a quien le vamos a mandar la información magnética es al paciente la antena es una antena quien realmente recibe la terapia es la persona ok es el es el el paciente entonces depende de dónde esté el paciente en su relación al polo para saber cuánto tiempo pero mira con que le ponga los imanes 20 minutos ya está estandariza el tiempo de poner los imanes 20 minutos y ya con eso quedate vale después pregunta las diástasis que es la separación de los músculos abdominales una disfunción del tejido conectivo se puede tratar con el par gen no lo sé Vicky hay que rastrear habrá pacientes que si les funciona habrá pacientes que no sobre todo depende de en qué momento de su patología esté si está en un momento agudo si está en un momento crónico si está en un momento de solución si está en un momento de conflicto el par gen en teoría debería de llevar más células madre adultas a un tejido para regenerarlo pero eso depende si ese tejido debe o requiere ser regenerado en ese momento así que no lo sé hay que rastrear porque cada caso puede ser diferente pregunta ¿a un tumor se le trata con negativos a su alrededor además del rastreo general? no lo que tú estás hablando es una teoría de la magnetoterapia en donde a un tumor se le deben de poner imanes negativos para alentar su metabolismo y evitar el crecimiento de esas células que están formando el tumor pero ese tema de la magnetoterapia y de las recetas de esa forma así funcionando a mí no me termina de cuadrar entonces si a ti en la técnica que te hayan enseñado te dijeron que a todo tumor le pongas un anillo de imanes magnéticos y a ti en tus resultados en tu experiencia eso ha funcionado adelante en mi experiencia a un tumor yo no lo lleno de imanes negativos yo lo que hago es rastrear y poner los imanes que salgan en consecuencia pero bueno si tú quieres hacerlo así pues hazle yo en mi experiencia yo no lo hago así y no te puedo decir algo que yo no he practicado después pregunta ¿en tratamiento en columna como la escoliosis se puede tratar con cadena de bipolares la misma respuesta que la anterior si a ti en tu técnica de imanes te enseñaron a que poner 40 imanes en la espalda sirve de algo porque he visto fotos de biomagnetistas que dicen ay especialmente de un ponente que no voy a mencionar su nombre porque no quiero hablar mal de nadie pero he visto que los egresados de ese ponente y él mismo en sus fotos que publican en las redes ponen un paciente lleno de imanes en la espalda y es más hasta se les ponen los imanes alrededor pues yo no sé los aplicará así y pues él dice que funcionan a mí no me cuadra a mí no me vibra yo no le encuentro una lógica y como no lo he practicado no puedo decir si funciona o no según mi lógica eso a mí no me cuadra pero si tú Vicky en tu práctica llevas 10 pacientes con escoliosis y esos 10 pacientes les has puesto les has forrado la espalda de imanes y tienen mejoría pues síguelo haciendo pero yo no retaco de imanes a la gente porque para mí eso es algo impreciso recordemos que hacen los imanes Vicky los imanes empujan una ruta eléctrica dentro del cuerpo entonces si yo pongo 3, 4, 5 imanes estoy enviando choques redes eléctricas a lo largo del cuerpo si yo pongo 30 imanes estoy haciendo una tormenta eléctrica eso no es preciso eso no es un trabajo fino eso no es un trabajo preciso eso es como querer matar una mosca con un martillo igual y la matas pero antes de matarla ya hiciste un desmadre en todos lados entonces yo prefiero trabajar de una forma precisa forrar de imanes a mí no se me hace ni lógico ni congruente ni fino pero pues tú tú haz lo que tus resultados te han dicho que funcionan después pregunta ¿se puede decir que un fenómeno tumoral de cáncer verdadero o sea de una neoplasia maligna está totalmente curado cuando llega a tipo de exudado o hasta que no hay disfunción en la zona afectada? mira Vicky un tumor se puede decir clínicamente que está curado cuando ya no está allí cuando una tomografía una ecografía una biopsia una placa una rayos X un examen médico clínico que checa y ahí ya no está el tumor en ese momento clínicamente podemos decir que ya está curado pero en la medicina alternativa especialmente en la nueva medicina germánica un tumor es la necesidad del cuerpo de incrementar la función de un órgano o de un tejido porque hay un conflicto de vida que te dice que necesitas más de esa función ¿no? por ejemplo un tumor hepático si tú tienes un tumor en el hígado lo que quiere el cuerpo es hacer más hígado si tú tienes un tumor en el pulmón lo que quiere hacer el cuerpo es más pulmón si tú tienes un tumor en el cerebro lo que quiere hacer tu cuerpo es más cerebro ¿y por qué tu cuerpo quiere hacer o más pulmón o más pulmón más hígado más pulmón más riñón más cerebro? tu cuerpo quiere hacer un órgano más grande porque hay un conflicto de vida que te hace creer que necesitas más de ese órgano para resolver ese tema entonces en la medicina alternativa podemos decir que un tumor está curado cuando el conflicto psicoemocional que lo originó ha sido resuelto por ejemplo te voy a contar obviamente no voy a mencionar nombres porque este caso es de una amiga empezó como un paciente pero terminó siendo más amiga que paciente esta chica una gran amiga que si algún día ve este video le mando un beso esta chica tenía un tumor en un musculito de el ojo de los que mueven el ojo y no sabes a ella le hice de todo o sea le hice biomagnetismo psicosomática le hice medicina china esta madre le hice de todo ¿no? y le hacían exámenes y todavía salió la bolita la bolita salió el tumor el tumor el tumor y bueno esta chica es una chica muy inteligente ella tiene un nivel racional muy fuerte es decir tiene una mente muy poderosa con lo cual eso hace que su capacidad racional sea pues muy fuerte entonces si hablamos de que un conflicto de vida se basa en un tema emocional para yo en ella encontrar cuál es el tema emocional nos tardamos meses 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 ya que le fuimos dando forma porque además hasta su hermana me ayudaba a darle terapia yo le decía a la hermana mira tú trabaja por ahí yo lo trabajo por acá y en las sesiones en las que ella venía venía su hermana pues para ayudarme a hacerle terapia ¿no? entonces entre yo y su hermana que realmente su hermana yo creo que fungió un papel muy importante en esa curación entre su hermana y yo fuimos entendiendo cómo la personalidad de esta chica iba ocultando algunas cosas las iba haciendo difíciles de identificar ¿no? sobre todo el tema emocional cuando fuimos encontrando con ese tema emocional ya fue cuando le dimos al clavo y su cuerpo ya dejó de ver necesario el tumor en ese músculo y cuando dijimos que el tumor estaba curado fue cuando número uno los análisis clínicos que ya no detectaban el tumor respaldaban esto que estábamos diciendo que estaba curado y cuando vimos que el tema emocional que fuimos varios meses llegando 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 ahí ya vimos que era la clave del conflicto ahí podríamos decir que algo está curado primero con análisis clínicos que lo respalden y número dos cuando ya encontramos el conflicto psicoemocional que fue la causa de ese problema de salud ¿vale? bueno después pregunta en los casos de lupus o patologías crónico-degenerativas ¿se trata directamente la enfermedad o hay que hacer rastreo completo? mira en una enfermedad crónico-degenerativa en una enfermedad crónico-degenerativa una persona lleva enferma meses y lleva enferma meses porque su situación fue algo que se fue complicando 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 entonces obviamente una persona que lleva años enferma por un conflicto de vida que lleva durando años no va a salir en una terapia o dos va a tomar muchas más terapias para sanar ¿vea? entonces obviamente si vamos a tener esa terapia esa persona en terapia un mes o dos o tres meses tú le vas a hacer de todo va a haber una terapia que exclusivamente lo vas a enfocar en lo emocional una terapia exclusivamente para los patógenos una terapia exclusivamente para pares biomagnéticos una terapia para medicina china una terapia para psicosomática una terapia para tal 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 entonces yo te diría que a esa persona crónico-degenerativa tú le vas a hacer todo le vas a hacer un rastro de microorganismos asociados le vas a hacer un rastro de pares biomagnéticos le vas a hacer un rastro de emociones le vas a hacer liberación emocional le vas a ayudar a tener ideas en cuanto a a mejorar su nutrición le vas a mandar vitaminas este o sea vas a hacer una serie de recomendaciones obviamente nada que tenga que ver con fármacos la única persona que pone y quita fármacos es su médico de cabecera nosotros en fármacos a menos de que seamos médicos alopatas no podemos meternos fuera de ese tema todo lo demás tú le puedes hacer recomendaciones ¿no? entonces una persona crónico-generativa le vas a hacer todo mi hijita porque va a ser alguien que va a estar más de un mes en terapia contigo ¿no? y cuando digo más de un mes me estoy viendo buena onda tal vez va a estar más de dos meses o más de tres meses depende el caso ¿no? después pregunta ¿cuál es el número máximo de imanes a impactar en presencial y a distancia? mira no hay un número máximo pero yo te diría que mientras más imanes te pide una persona en su rastreo va a ser por dos cosas número uno de plano está muy mal la persona muy 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 desequilibrada con un montón de patógenos un montón de desequilibrios disfunciones etcétera o dos que la persona que rastrea no tiene la precisión adecuada porque no tiene mucha práctica yo cuando empecé a hacer terapia de imanes a mí me salían como 20 pares obviamente la mayoría eran respuestas falsas porque yo no tenía el mapa de los imanes muy claro en mi mente porque me faltaba práctica entonces yo creo que o el terapeuta no es muy experimentado o el paciente de verdad de verdad de verdad está bien jodido en un rastreo biomagnético normal es raro el paciente que me pide cinco pares de imanes generalmente son tres pares dos pares tal vez cuatro pares cinco raro más de cinco pares yo diría que hay algo que está pasando aquí raro en un rastreo o lo biomagnético en donde tomamos en cuenta más cosas más allá del ph y los microorganismos etcétera etcétera tal vez en un rastreo o lo biomagnético te salgan ocho pares nueve pares tal vez diez pares no pero nada más entonces en un rastreo biomagnético tradicional tres cuatro pares yo creo que sería más que suficiente en un rastreo o lo biomagnético nueve diez pares yo diría que en promedio es más que suficiente si te salen más de esos pares en un rastreo biomagnético o o lo biomagnético yo diría que o tú lo estás haciendo mal te falta práctica o en un caso muy excepcional el paciente de veras está bien jodido pero esto sería muy raro después pregunta ¿cómo evitar los falsos positivos? por ejemplo me sale útero ovario y la persona estaba en ciclo menstrual si una persona está en ciclo menstrual y te sale el par útero ovario no creo que sea una respuesta falsa mija yo creo que el par útero ovario sale por desequilibrios bioenergéticos electromagnéticos de PH y hormonales en el tema reproductivo y hace que la persona o está embarazada o está en ciclo menstrual es muy probable que salga este par o tal vez no está en ciclo menstrual tal vez tiene un problema de ovario o tal vez no está en ciclo menstrual pero tiene un problema de útero y es posible que te salga el par útero ovario no te creas que porque te sale el par útero ovario a huevo la persona está embarazada claro que no pueden haber otros temas hormonales bioenergéticos como ya te dije que pudieran dar como resultado este par pero la pregunta de cómo evitar respuestas falsas es muy sencillo haz tu rastreo lo más enfocada y concentrada posible y rápido región cabeza región tronco región pelvis para que tu mente no tenga el tiempo de dudar y sobre todo de hacerte creer de que ah es este paciente miope seguramente el par codo codo no si le duele la cabeza seguro cien cien no si tiene diarrea seguro el par colon descendente colon descendente no si tiene tos seguro supraespinoso supraespinoso no si tiene herpes seguro colon ascendente colon descendente no o sea todo eso son ideas que nosotros preconcebimos porque fuimos a un curso de biomagnetismo donde nos dijeron que tal par es para tal cosa y la gente se predispone y cree que todo mundo que tiene ese síntoma le va a salir ese par y eso es un error del terapeuta amateur los terapeutas amateurs sin gran práctica o sin gran conocimiento creen que un par a fuerza es para tal bicho o a fuerzas para tal síntoma y eso es algo impreciso y es algo incorrecto así que la mejor manera pues es para practicar tus rastreos y fiarte de tu concentración y tu imparcialidad ok yo les he dicho en todos mis cursos el mejor maestro no soy yo no es ningún terapeuta que se apellide gois no es ningún terapeuta con todos los años de experiencia tu mejor maestro es tu paciente y tu paciente te va a dar todas las respuestas que tú necesitas cuando tu mapa esté claro y tú seas imparcial es decir no te dejes influenciar por lo que te dijeron que es cada paciente es único hay que respetar a los pacientes son únicos siguiente pregunta dice los virus de ADN después de inactivarlos o después de evitar que se somaticen seguirán saliendo en el rastreo general mira recordemos que un virus de ADN es una información en tu código genético que es un listado nuevo de genes que tu cuerpo decidirá expresar o no esto se llama fenotipo que tu cuerpo exprese o no unos genes si en un rastreo hay un virus de ADN que te está saliendo significa que se está expresando significa que ese síntoma se está activando porque tu ser está leyendo esos genes porque quiere esa mutación esa mutación puede ser un conflicto en la piel bueno un síntoma en la piel un síntoma en el sistema nervioso un síntoma en vías respiratorias un síntoma en el sistema digestivo y si se está activando ese sector del ADN esa lista de instrucciones es porque tú traes un conflicto de vida activo o en solución que está presente entonces realmente cuando te sale un par que es de un virus de ADN es porque traes el conflicto si tú pones los pares que te pidió y haces un rastreo psicosomático y le ayudas a la persona a tomar conciencia del conflicto y soltarlo o solucionarlo el virus ya no tendría por qué activarse porque ya está solucionado el conflicto y entonces en tu rastreo ya no tendría que salir si en tu rastreo de virus de ADN te salirán todos los virus de ADN que traes aunque no se estén activando te saldrían un montón en un rastreo te van a salir los virus que están ahorita activos o leyéndose en tu código genético y eso obedece un conflicto de vida que se está viviendo ahora pregunta dicen la triada se refiere solo a la resonancia o termina el punto esto de las triadas es una teoría que a mí no me cuadra entonces yo no te puedo contestar de la triada eso no es mi yo no soy partícipe de ese concepto así que no te puedo contestar de eso porque no le sé después pregunta en el proceso de sanación se puede pasar de un periodo de mejora de dos días y lo siguiente es empeorar los síntomas de que se puede se puede pero no es por el biomagnetismo o no te voy a poner este ejemplo para que me entiendas Vicky imagínate que una persona trae un conflicto de una bueno trae un síntoma de úlcera gastroesofágica una úlcera que arde que sangra que provoca reflujo acidez y todo esto ¿no? y entonces viene a tu consulta tú lo rastreas y te pide algunos pares ¿no? hiato esofágico esófago tráquea tráquea te pide no sé supraespinoso supraespinoso te pide cardias suprarenales no sé te pide algunos pares ¿no? y tú los pones y estos pares en tu rastreo de microorganismos te dice que son para solucionar el tema de licobacter o de pasteurela o de morganela o de proteus o de streptococo o de algún otro bicho que provoca pues el síntoma de la úlcera ¿no? tú los pones y bueno el bicho se empieza a morir el síntoma empieza a mejorar uno, dos, tres días y de repente al quinto, sexto día la persona empeora lo que mejoró se empeoró la pregunta es ¿fue por los imanes? ¿fue por los bichos? y yo te diría vamos a ver la vida de esa persona imagínate mira una úlcera en el esófago es cuando el esófago que es un tubo ulcera una sección para poder abrirse ¿no? ¿para qué se abre? para poder ganar más espacio si este es el esófago con una úlcera este es el esófago normal si aquí está la úlcera y la úlcera abre entonces ahora pasa más comida por el esófago ¿qué significa? que es un conflicto de vida en donde la persona quiere tragar más de lo que normalmente traga imagínate que esta persona hizo este síntoma de úlcera gastroesofágica porque psicológicamente no traga al suegro porque trabaja con el suegro trabajan en la misma oficina y el suegro es dominante agresivo grosero gritón y esta persona no lo traga entonces tú le pones los imanes y empiezas a mejorar porque se muere el bicho pero al tercer día después de la sesión va a trabajar la oficina y el suegro que es la persona que el paciente no traga le dice oye tú hijo a tu pinche madre el otro día faltaste por ella tus pendejadas de imanes no sé qué lo jode lo jode y esta persona reactiva al conflicto de que yo no trago este cabrón entonces como el conflicto se reactiva obviamente el cuerpo va a agarrar cualquier bicho que le ayude a promover su úlcera para poder seguir tragando al pinche suegro entonces claro que pueden aumentar los síntomas pero no es porque sea el biomagnetismo es porque el conflicto de vida que la persona está viviendo se acaba de reactivar por las circunstancias ambientales sociales y de vida que la persona está viviendo pero ya no tiene que ver los imanes tiene que ver el conflicto que la persona no resuelve ok ahora pregunta ¿cómo y en qué tiempo compruebo la efectividad del tratamiento? ¿cómo? con la mejora del paciente ¿en qué tiempo? es relativo Vicky me encantaría decirte todos los pacientes al tercer día tienen que mejorar no necesariamente acuérdate de lo siguiente la gravedad de los síntomas de una persona dependen de su ritmo de oxidación y el ritmo de oxidación o el estrés oxidativo depende de su edad y de su alimentación y de su nivel de deporte o no deporte también depende de la edad general de la persona mientras más vieja esté más dañado va a estar el ADN por el tema de los telómeros y más código genético se habrá perdido con lo cual la recuperación será mucho más tardada si es que es posible tres la disposición mental de la persona a querer curarse y eso implica que tenga o no ganancias ocultas del síntoma si tener el síntoma lo hace no tener que trabajar el gobierno le da dinero sus hijos le ponen atención su esposa lo cuida pues obviamente le conviene estar enfermo también depende sus procesos de negación si la persona está en un proceso de negación y de estrés total y de catarsis no hay nada que le hagas que le entre de información porque tiene un aura de negatividad bloqueando el tema entonces la oxidación la edad la alimentación el ADN la predisposición a esa enfermedad el conflicto de vida si hace deporte o no la oxigenación de las células la disposición mental las ganancias ocultas todos estos van a ser factores para ver que la mejoría es más o menos rápida por lo tanto hay pacientes que tienen todos los males y en 2-3 sesiones uy mejoran rapidísimo y hay pacientes que tienen un mal y en 6-7 sesiones apenas vas notando mejoría entonces honestamente no hay un tiempo estándar para ver mejorías hay pacientes que wow milagro ya está mucho mejor y uno se siente ay soy un chingón poca madre y hay pacientes que traen una cosita ahí bien pendeja y les has hecho de todo y nada más no se compone pero es por todos los factores anteriores que te acabo de mencionar entonces este bueno pues honestamente el único patrón en donde podemos medir el resultado es la mejoría del paciente pero esa obedece a todos los factores que te acabo de mencionar así que el tiempo es relativo puede ser en un día hay pacientes que al día siguiente me marcan y me dicen wey estoy mucho mejor muchas gracias ya me compuse la chingada huevo chido y hay pacientes que llegan a la cuarta sesión y me dicen wey ya no voy a venir porque pues sigo igual no pero a ver tú dime tú dime Vicky qué médico en el mundo te puede garantizar en qué tiempo vas a tener una mejoría en qué grado ni el mejor cardiólogo del mejor hospital ni el mejor cirujano del mejor hospital te pueden garantizar algo por eso te hacen firmar una responsiva de que si tú te mueres en el quirófano pues estupido nadie te puede garantizar algo que solamente tu cuerpo sabe cuándo va a mejorar ni el mejor médico ni el mejor chamán ni el mejor psicólogo la persona que te garantice resultados a cierto tiempo te está mintiendo porque nadie puede saber perfectamente y predecir de manera absoluta y precisa cómo van a responder todas tus células de todos tus órganos ante cierto tratamiento ok el único que sabe es tu cuerpo y probablemente la conciencia cósmica o Dios o como lo llames nadie más nadie te puede garantizar nada ok después nos pregunta es adecuado preguntar la cantidad de sesiones al inicio de una consulta o se va realizando las terapias según hasta que ya no lo requiera yo te diría que al paciente se le da de alta cuando ya está curado cuando ya un análisis médico o clínico comprobó que el hoyo o la úlcera o el tumor ya no están cuando la persona te dice oye sabes que este ya no tengo el dolor ya no tengo el sangrado ya no tengo esto ya no tengo ta 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 perfecto pues ya no vengas pues ya te sientes bien ¿no? en el tema de tumores úlceras etcétera lo único que nos va a decir que la persona está curada como ya lo he mencionado son los análisis médicos y clínicos nada más ¿ok? por ejemplo eso de rastrear oye ¿cuántas sesiones vas a necesitar? les voy a comentar una experiencia personal de hoy hace tres días no antier hace dos días mi novia rescató un pajarito que estaba aquí tirado en el jardín ¿no? entonces me dijo oye pregunta ¿cuántas noches hay que cuidarlo para que pueda volar y pueda ser autosuficiente allá pues afuera ¿no? entonces pregunté es un yo creo que es como un gorrioncito es del tamaño de mi de mi mano es una pinche pendejadita aquí el pájaro ¿no? entonces pregunté ¿cuántas noches es conveniente cuidarte para que tú puedas ser autosuficiente y puedas sobrevivir el mayor tiempo posible allá afuera y me salió que tres noches bueno tú le dije ¿sabes qué? vamos a cuidarlo tres noches y ahí le atienen diario haciéndole su papilla al pinche pajarito de lechita y croquetas de no sé qué y bla 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 y dándosela en jeringa y cada tres horas y cada tres horas le está dando de comer el pajarito ya sabe cuando va a comer y todo y bueno ¿no? hoy en la mañana ella lo está lo está entrenando para que vuele entonces lo está sacando al jardín para que vuele el mendigo pájaro y tú lo que sea ¿no? entonces hoy en la mañana baja las escaleras y en la cajita donde lo venía cargando es una cajita que se separa en dos partes ¿no? y entonces cargó la cajita de arriba y la parte de abajo se separó el pájaro pues planeó de las escaleras para el centro de la casa y yo tengo tres gatos el gato más grande se llama clarito y pues todos los gatos como son carnívoros están genéticamente diseñados para ser los asesinos perfectos los felinos son los predadores terrestres más efectivos de todos clarito estaba en la otra zona digo mi casa no es así una mansión gigante pero la sala el comedor de la sala de televisión no sé está como a cinco metros de distancia bueno pues esos cinco metros el pinche clarito los brincó en medio segundo y se le fue encima al pájaro entonces yo de las escaleras vi cuando iba cargando la caja y en chinga cuando vi el pájaro salir de la caja salí volado por el puto pájaro y tuve que quitárselo de la boca al pinche clarito el clarito ya estaba en su frenesí diabólico asesino me metí una pinche mordidota el gato porque le tuve que quitar al pájaro de la boca ¿no? el pájaro pinche pajarito nada más le hacía así el pinche clito tiene una cara de demonio se tuve que agarrar o sea honestamente yo amo a mi gato pero lo tuve que agarrar del cuello y maltratarlo abrirle la boca a huevo para sacarle al pájaro de la boca ¿no? obviamente pues luego lo subimos al pájaro aquella inundada normal de lágrimas porque el pajarito y todo esto y pues obviamente lo entiendo pero esto ya hizo que el día el número de días que vamos a tener que tener el pájaro aquí para que se componga pues ya no van a ser tres noches yo creo que lo vamos a tener que tener aquí otras siete o diez noches en lo que ahora se compone de la chinga que le metió el clarito ¿no? este y yo rastré cuántas noches en ese momento teníamos que cuidarlo pero en ese rastreo todavía no teníamos contemplado al pinche asesino del clarito el tibarita me río hace rato estaba entre emputado y en shock por lo que había pasado ¿no? entonces imagínate que tú preguntas a la persona ¿cuántas sesiones vas a estar aquí en terapia? no pues que seis sesiones ¿y tú qué sabes si este domingo ¿no? o el siguiente lunes o el siguiente miércoles el paciente que es el pajarito se va a topar con un pinche clarito en la calle se va a topar con un culero que lo va a morder lo va a atacar se lo va a chingar lo va a engañar le va a ser infiel le va a meter alguna cosa por alguna cavidad del cuerpo ¿tú qué sabes? o sea ahorita te puede decir que tres sesiones pero si en una semana el paciente ya se fue a quien sabe dónde lo acaba se divorcia su hijo le dice no te odio su mujer le dice ¿qué crees? mi hijo no es tu hijo este el número de terapias obviamente va a ser mayor porque lo que tú rastreaste fue en base a ese momento ¿pero qué crees? que la vida es un cambio constante y gatos asesinos y claritos y cajas que se abren son variables que todo el tiempo cambian entonces ¿quién te dice que mañana no te vas a topar tú con un clarito? ¿quién te dice que mañana alguien no se le va a abrir la caja en la que estás metido? entonces ya no ya no sirve lo que preguntaste en un principio ¿cierto? la vida es un cambio constante así que preguntar cosas al futuro es un atrevimiento riesgoso que incluye un montón de cosas que no tenías en cuenta al momento que lo rastreaste y por lo tanto las respuestas pueden rastrear ¿ok? pueden variar así que bueno total fuimos por yodo y nitrato no sé qué para ponerle al pinche pollo ya le llegó mi amiga este la Lucy ¿no? este ayudarnos a checarlo y ya lo metimos en yodo al puto pajo y le hicimos de todo pero obviamente pues este pues va a tener que estar más días aquí ¿no? pero bueno ya pregunta también dice ¿el tiempo de aplicación se generaliza en la sesión o se hace la consulta el tiempo y tipo de imán a cada par honestamente Vicky no te metas en pedos pon los imanes 20 minutos y quítate de pedo si preguntas cuánto tiempo te vas a meter en un pedo te vas a tardar mucho más tiempo mejor estandariza 20 minutos los imanes puestos y ya está ¿no? por cierto cuando digo que Clarito es asesino es un decir yo dije al principio que Clarito como todo felino genéticamente tiene el programa instalado de matar aves de la manera más efectiva posible y lo vi porque saltó 5 metros en medio segundo para agarrar un pajarito de este tamaño así que no digo que sea asesino porque me caiga mal yo lo amo es el rey de la casa Clarito aquí tiene más derechos que todos yo que Annabelle y que el gato es el rey pero nadie quita que en su genética sea un asesino perfecto este bueno pregunta también Vicky última pregunta los virus de ADN se heredan si la mamá se infectó de ese virus de ADN durante la gestación probablemente sí y también recordemos que en el momento del parto la mamá y el bebé comparten muchos microorganismos el momento de la lactancia también ok y muchos de estos están bien por ejemplo hay un montón de lactobacilos estos que nos intenta vender Yakult pero de otros no nomás de los Kasei Shirota que tiene Yakult sino hay otros como el Ramnesus y otro que son necesarios que tengamos en el tubo digestivo y estos normalmente se adquieren a la mamá gracias a que nosotros mamamos de su pezón entonces hay muchos microorganismos que heredamos de la mamá pero esto no significa que esté mal la mayoría están bien y nos sirve para hacer simbiosis con los microorganismos que nos ayuden a digerir y hacer muchas otras cosas ok bueno vámonos con las preguntas de Jess que termina su whatsapp en 1133 muy cabalístico su whatsapp y dice existen clústeres o bloques para diabetes e hipertensión seguramente para diabetes saldrán ciertos pares para hipertensión también pero recuerda rastrea no te fíes de grupos de pares rastrea en cada paciente después pregunta en las cataratas cuánto tiempo máximo y de cuántos gauss recuerda lo que dijimos en el curso los únicos imanes donde vas a tomarte más tiempo son los digo perdón son los que vas a tener 10 minutos nada más son los que están en los ojos piso orbital ojo párpado craneal y canto ok solamente en estos pares vas a dejar los imanes 10 minutos vale en cataratas puede ser que te salgan algunos pares de ojos pero puede ser que no que es una catarata es una lágrima cristalizada en psicosomática es una lágrima que no se lloró la catarata es un conflicto emocional que no nos permitimos sentir y expresar a través del llanto y esa lágrima metafóricamente hablando se cristalizó haciendo un tejido nuevo en el cuerpo así que bueno pues hay que buscar la psicosomática de eso y bueno los imanes que te salgan en el cuerpo pon los 20 minutos exceptuando los imanes de la zona del ojo que solamente los vas a poner 10 minutos para que la persona no tenga vista borrosa y no se cague del susto vale después dicen se pueden poner los imanes de 2000 gauss en la cabeza como estos de neodimio si, si se puede 20 minutos máximo y para neurobiomagnetismo 15 minutos cada secuencia ya está después pregunta la persona puede estar sentada y ponerle los imanes mira, depende hay muchos imanes que van en puntos orgánicos ya en varios cursos les he dicho que la mayoría de los puntos de biomagnetismo coinciden con puntos de acupuntura los puntos de acupuntura están allí independientemente de la posición que tú tomes puedes estar colgado en un arnés para temas de sexo raro puedes estar boca abajo porque estás en una inversión por la sangre puedes estar acostado puedes estar boca abajo puedes estar a cuatro patas puedes estar empeinado como quieras y los puntos de acupuntura van a estar igual pero los órganos no si te salen algunos pares de imanes que te van en el hígado en los riñones etcétera por cuestiones de gravedad obviamente cuando tú estás acostado es cuando los órganos están más precisamente en el lugar donde deberían de estar si la persona está sentada o parada los órganos por gravedad van a bajar un poco más entonces puntos de imanes que no es para puntos de acupuntura si no es para órganos hígado riñón etcétera tal vez se modifiquen un poquito porque la persona no está acostada entonces yo te recomiendo que si los vas a poner físicos que esté acostada la persona ¿no? si tiene que estar sentada o reclinada por algún tema de algún traumatismo algún dolor bueno pues remítete por los pies si el pie ya regresó a su lugar te dice que el imán está bien puesto si sigue acortado te dice que el imán que pusiste está bien pero el de resonancia todavía no lo pones en el lugar correcto entonces guíate por los pies ya está después pregunta ¿se pueden esto es muy interesante? si acaban de ingerir alimentos ¿pueden ponerse los imanes? mira de que se puede se puede pero dos cosas número uno el rastreo puede verse afectado es decir la persona puede ser que salgan unos imanes que no son porque la persona con las gorditas que se acaba de chingar con el aceite saturado con la proteína animal que se chingó con toda la porquería que la gente come tal vez hay un desequilibrio electroquímico que te marque el rastreo cuando realmente no es un desequilibrio muy grande es por lo que se acaba de tragar entonces el rastreo puede salir un poco intervenido por una digestión haciéndose en ese momento entonces yo te recomendaría que para que el rastreo no se vea intervenido o involucrado o afectado por la digestión hagas un rastreo por lo menos tres horas después de que la persona comió para que no haya influencia después pregunta ¿la persona que se rastrea puede cruzar los brazos? mira la persona que está rastreando puede estar cagando con los brazos cruzados con los brazos arriba puede estar bailando cogiendo como quiera y tú la puedes rastrear ¿ok? no hay problema por eso el chiste bueno pues eso de que ay oye que tú no puedes cruzar los pies son mitos son creencias yo he rastreado con brazos cruzados manos cruzadas piernas cruzadas en calzones en pijama sentado acostado acabado de coger sin coger con comer sin comer acabo de despertar con mucho sueño y todo no sale ¿no? entonces este bueno no hay problema después pregunta ¿se pueden poner los imanes más tiempo? por ejemplo los imanes de sobrepeso traerlos todo el día yo te preguntaría ¿para qué? si recordemos que los imanes son para mover electricidad en el cuerpo y esa electricidad se mueve con 15 o 20 minutos que estén los imanes puestos ¿para qué los quieres traer todo el día puestos? perdería la función los únicos imanes que podríamos decir que por maña pudieran servir más tiempo puestos son los imanes para hernias un imán en una hernia si lo colocas con la polaridad negativa y esto ya no es par biomagnético esto es magnetoterapia si tú pones en una hernia el imán negativo y se lo pegas a la persona todo el día tal vez vaya a ser más rápida la recuperación de esa persona pero en temas de sobrepeso yo te diría que los imanes no son lo más efectivo ahí tendrías que hacer un rastreo o lo psicosomático para ver cuáles son los conflictos que pueden ser de soledad de abandono de impotencia ante el abandono de extravío de amenaza constante de un conflicto de agua un conflicto de que se yo hay un montón de conflictos que tienen que ver con la acumulación de las grasas con la disminución de la velocidad del metabolismo con la retención de los líquidos ahí está la solución del sobrepeso los imanes nos ayudan a mover electrones pero lo más efectivo para temas de peso es trabajar el aspecto emocional y por supuesto la dieta y por supuesto el ejercicio los imanes nos ayudarán a estimular el páncreas la tiroides la hipófisis el hígado pero realmente para un verdadero resultado en sobrepeso hay n cosas más efectivas que los imanes el rastreo de los conflictos que lo vemos en el curso de lo psicosomática y la nutrición y los ejercicios que los vemos en el curso de lo fitness que por cierto queremos hacer el curso de lo fitness en la playa para que vayamos a ponernos bien mamados bien algonas y bien delgados a la playa pero estamos apenas planeándolo ya más adelante les avisaré cuando lo hacemos el curso después pregunta existe algo que quite la ansiedad y el apetito bueno para quitar el apetito o para quitar las ganas de comer podemos poner el par de imanes boca a boca mira los pones aquí los pones con cinta adhesiva los pegas así tú le das 20 vueltas y yo te juro que no entra nada o sea los pegas así bien 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 le das vuelta 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 y los dejas pegados todo el día así probablemente la persona no quiera comer pero fuera de broma el apetito obedece un conflicto de carencia o a un conflicto de estrés mal manejado entonces ahí mejor no te fies tanto de los imanes haz un rastreo emocional o haz un rastreo de conflictos para entender la ansiedad que es la sensación de que hay algo que no ves pero que está mal entonces hay que buscar cuál es ese tema que la persona no está resolviendo y de apetito normalmente si yo como muchas cosas que son altas que son neuroestimulantes algas altas en azúcar y bajas de nutrientes es porque siento que hay un peligro cerca y yo necesito azúcar disponible para defenderme de ese algo la persona está en un peligro constante o se siente extraviada y por eso quiere cosas azucaradas bajas en nutrientes porque los nutrientes hacen que todo el cuerpo se desgaste en digerir los nutrientes y la azúcar rápidamente el cuerpo está ahí rápidamente la deshace no se requiere mucho proceso para absorber glucosa disacáridos o monoisacáridos que son las azúcares simples entonces ahí es buscar el tema emocional obviamente después bueno última pregunta de Jess dice ¿cuántas veces al día se puede poner un tratamiento y por cuánto tiempo? una vez al día 20 minutos por lo menos de par biomagnético todas las otras técnicas ya tendrán otro tema pero de par biomagnético una vez al día 20 minutos ya está punto Marta Delgadillo pregunta si al rastrear tienes el mismo punto dos veces con diferentes puntos basta impactar una vez por ejemplo ya lo había respondido hace rato si no sale el par o sea si con un solo imán es suficiente si nos sale el par colon descendente hígado y timo hígado con un solo imán en hígado ya se resonancia con dos puntos diferentes a la vez ¿no? colon descendente y timo harían resonancia con un solo imán en hígado y es más que suficiente colocar un imán en hígado ahora vámonos con las preguntas de Jason Zapata dice no perdón de Silvia Roda ah no este ¿dónde está? ¿dónde está? ya me perdí espérame ah sí dice Jason Zapata pregunta oye decías que ibas a explicar cómo ahorrar energía al usar algún circuito pero no lo explicaste ahí les va Jason la respuesta es esta perdón en curso se me olvidó así que los voy a llevar a un tour aquí en mi casa así que quiero que me acompañen para ver cómo ahorrar electricidad miren es la oficina estamos aquí en la oficina ahí están bueno yo creo que jugando Candy Crush vean nuestro nuestro equipo pero bueno vamos a ver acompáñenme a hacer este tour cómo ahorrar electricidad en la casa ahí les va esta es la casa por ahí andan cocinando hey amor di hola bueno aquí en la casa estas son las pastillas de la electricidad ok yo creo que todos en su casa tienen esto ¿no? en donde hay unas pastillas de electricidad ¿no? en donde pones on off así que ahí yo pegué con cinta adhesiva pegué estas tarjetitas estas tarjetas son dos porque bueno mi casa tiene varios hilos de electricidad porque hay un montón de switches entonces aquí en la casa puse dos tarjetitas este para poder ahorrar mi consumo de energía eléctrica mensual estas tarjetitas lo que hacen es aportar aniones ¿qué son los aniones? es una corriente de átomos que tienen un montón de electrones en las órbitas lo que hacen es ayudar a alinear la electricidad que pasa por aquí y al alinear la electricidad lo que hacemos es evitar el desperdicio eléctrico normalmente hasta un 20% de tu consumo eléctrico de tu recibo es desperdicio de electricidad ¿no? es electrones que por pues su mecánica cuántica de electrones se desperdician cuando avanzan ¿no? entonces esto nos ayuda a alinear los electrones y con esto se evita la pues el desperdicio de electricidad miren ya que estamos aquí en el tema de la luz les quiero enseñar esta es mi camita de campos magnéticos ¿no? esta cama se modula bueno esto va a la pregunta que alguien hace por ahí de cómo poner los este cómo poner los imanes en el cerebro para temas de epilepsia y todo eso bueno los imanes de neurobiomagnetismo pues rastreando pero otra cosa que se puede utilizar para temas neurológicos especialmente en el tema de la mielina la mielina que es es el aislante eléctrico de las neuronas funciona como un papel de baño ¿no? en el tema de que es una pues una capa sobre sí misma para aislar la electricidad que va por los axones cuando hay problemas de la mielina cuando la mielina se va degenerando es porque la célula de Schwann también a veces tiene problemas a veces para restaurar la bioelectricidad en la célula de Schwann nosotros podemos utilizar una cama de campos magnéticos pulsantes estas son bueno este es el cerebro para esta cama chiquita esta cama chiquita es para gatos y perros esta es para mascotas esta grandota es una cama de campos magnéticos pulsantes que nosotros hacemos y que tiene su zapper este zapper es para matar virus bacterias hongos y parásitos esta es tecnología de Hulda Clark Hulda Clark dice que si tú matas bueno si tú envías una corriente eléctrica en la pues en la frecuencia de la membrana celular de ciertos microorganismos tú los puedes matar este zapper está conectado a ese cerebro y entonces en ese cerebro eléctrico tú conectas el zapper aquí y bueno la persona de hecho ahí dice zapper no sé si alcanzan a ver la persona tú le pones 15 minutos diarios de zapper y en la cama de campos magnéticos pulsantes que es esa que está acompañado de dos electrodos locales todo eso se conecta al cerebro y entonces tú le mandas al cuerpo una emisión de campo magnético pulsante para restaurar la conductividad normal en una célula en reposo que debería de ser de menos 70 milivolts con esta cama de campos magnéticos pulsantes regresándole la polaridad bueno más bien la corriente normal a las membranas de las células se puede estimular la regeneración para cualquier cosa entonces cualquier órgano que esté dañado que tenga algún problema tú lo pones en la cama a esa persona y entonces los campos magnéticos pulsantes le van a permitir este ¿cómo se llama? le van a permitir a la célula tener la electricidad que requiere y se activa la regeneración lean lean el libro del señor Bruce Lipton de la biología de la creencia y en ese libro te habla de que la membrana celular es el verdadero cerebro de la célula la membrana celular le dicta al ADN cuáles genes expresar entonces con los campos magnéticos pulsantes podemos hacer maravillas esto también es biomagnetismo pero no es par biomagnético son campos magnéticos pulsantes recordemos que el biomagnetismo es el arte de hablarle a la vida con imanes pero hay muchas formas de hablar biomagnetismo magnetoterapia campos magnéticos pulsantes holobiomagnetismo neurobiomagnetismo código magnético par biomagnético y todas estas son formas de hablar biomagnetismo entonces Jason ahí está tu respuesta colocando tarjetas de amiones justo donde están las estas cositas de los switches de electricidad esas tarjetas nosotros te las podemos hacer llegar Anabely nos pones el cel de la tiendita para que esas tarjetas las podemos enviar a domicilio y se pegan donde va la la corriente eléctrica de la casa también si las pegas en la charola del combustible de tu coche es decir la tapita que abres para que entre la gasolina si pegas ahí una tarjeta también disminuye el costo de la gasolina por mes en tu automóvil ¿vale? Jason pregunta en caso de no tener imanes chicos ni grandes para neurobiomagnetismo ¿puedo usarlo independientemente de que me salga? si en la zona va pequeño no Jason ¿te voy a explicar por qué? ahí te va ahí te va digamos digamos Jason que este es tu cráneo ¿ok? más o menos ¿no? esta es tu cabeza tu cráneo más o menos si calculamos el ancho de tu cráneo con las membranas que protegen al cerebro más o menos van a ser este tamaño ¿verdad? considerando la pia madre la aracnoides y la dura madre que forman las meninges que es la capa que cubre el cerebro ¿no? entonces en el neurobiomagnetismo usamos dos tamaños de imanes los chicos que tienen un centímetro de diámetro y los grandes que pueden tener entre 1.5 hasta 2 centímetros de diámetro ¿verdad? ¿por qué? porque hay unos imanes los chicos que buscan estimular las zonas corticales de tu cerebro ¿qué es eso? la corteza cerebral ¿verdad? si decimos que el bulbo raquídeo está constituido por el tallo ¿no? el bulbo el cerebelo bueno el cerebelo no es parte del bulbo raquídeo el cerebro reptiliano pero el rombencéfalo el bulbo el tallo y después tenemos el sistema límbico todo lo demás es la zona cortical la zona de la corteza y la zona cortical se estimula con imanes de un centímetro porque el tamaño del campo magnético de un imán de un centímetro de neodimio tiene cierta área pero un imán del doble de tamaño tiene el doble de área obviamente entonces los imanes grandes son para estimular la zona subcortical imanes grandes para la zona subcortical e imanes pequeños para la zona cortical entonces si en todos lados tú pones imanes grandes vas a estar haciendo una tormenta eléctrica que pierde precisión recuerda estamos buscando un trabajo fino estamos buscando un trabajo preciso el cerebro es muy complejo no queremos hacer una tormenta eléctrica lo que queremos hacer es un trabajo fino con pares que nos estén influyendo en la zona exacta que nosotros estamos buscando así que si el imán te pide chico pones imán chico y si el imán es grande pones imán grande no puedes estandarizar tamaños porque unos son para la zona cortical los chicos y otros son para la zona subcortical que serían los grandes bueno siguiente pregunta de Jason dice en medida de Gauss cuánto se necesita como mínimo o máximo para neurobiomagnetismo con que tengan mil Gauss es más que suficiente un imán de neodimio requiere un tamaño por lo menos de un centímetro de diámetro o de nueve milímetros si es que es un poco más espeso en ancho o en espesor de unos cuatro milímetros de espesor que es el ancho del imán con cuatro milímetros de espesor que es como el ancho puede tener nueve milímetros de diámetro verdad pero si tiene menos espesor va a requerir más diámetro para poder sostener los milgauss un imán de ferrita por ejemplo de un centímetro de diámetro es muy complicado que tenga más de milgauss ¿por qué? porque la ferrita es un material más más vulgar más burdo que no puede sostener tanto gaussaje ¿ok? entonces con que tus imanes tengan más de milgauss es más que suficiente ¿ok? pero para que tengan más de milgauss en apenas un centímetro de diámetro tendrán que ser de neodimio ¿ok? ahora pregunta no me queda claro cómo trabajar de la página cincuenta y siete a la cincuenta y nueve del manual déjame ver cuáles son y la página del manual de la página cincuenta y siete a la cincuenta y nueve ah ya son las áreas de a ver si pueden ver aquí las áreas de anatómicas ¿no? están los diagramas anatómicos las glándulas ¿no? tenemos los tejidos los sistemas la columna las vértebras sistema respiratorio óseo digestivo respiratorio esas partes del manual yo se las incluí en el manual para buscar en el cuerpo zonas donde haya o algún microorganismo o algún fenómeno tumoral así que solamente cuando queremos saber dónde hay un tumor o dónde hay un crecimiento patógeno podemos rastrear exactamente la zona anatómica donde se encuentra nada más en esos casos si no no es necesario esa tabla solamente es para personas muy técnicas que quieren saber exactamente dónde está o el fenómeno tumoral o el crecimiento patógeno ¿ok? después pregunta ¿qué tipo de enfermedades se trabajan sólo con neurobiomagnetismo? el neurobiomagnetismo nos puede ayudar para cualquier cosa pero donde más vamos a notar resultados son en patologías enfermedades en donde el sistema nervioso o el sistema endócrino están involucrados ¿por qué? porque en temas endócrinos es decir flujos de hormonas comunicación hormonal etcétera todo está gobernado por glándulas del sistema límbico ¿verdad? la hipófisis la pituitaria etcétera etcétera entonces para temas de hormonas comandando el cerebro comandas todos los órganos y en temas neurológicos Parkinson algunas esclerosis temas de la mielina temas sensoriales temas de la ceguera la sordera anosmia ¿no? temas en donde ya no puedes oler ya no puedes degustar obviamente es muy probable que el cerebro esté involucrado o temas del sistema nervioso literalmente como una neurofibromatosis ¿no? que son como pequeños tumores que crecen en el sistema nervioso etcétera etcétera todo eso lo puedes trabajar con neurobiomagnetismo pero recuerda que lo que yo para lo que más quería que trabajaran neurobiomagnetismo es para incrementar inteligencias ¿ok? para poder ayudarse en temas de aumentar capacidades cognitivas como lectura diseño capacidad creativa musical neuromotriz etcétera etcétera ¿no? este después ¿dónde puedo complementar con más información? pues mira no sé pues porque el que diseño eso pues fui yo entonces la única persona que te puede hablar de neurobiomagnetismo pues creo que soy yo allá afuera hay algo que se llama estimulación magnética transcranial que fue diseñada por algunos ejércitos especialmente el ejército israelí para trabajar con algunos algunas capacidades por ejemplo puntería en francotiradores capacidad de resistencia al estrés en soldados e infantería capacidad de intuitiva en rastreadores de señales etcétera etcétera pero pues bueno o aprendes con ellos estimulación magnética transcranial o aprendes conmigo neurobiomagnetismo ¿verdad? por ahí hay algunos otros que trabajan con temas del cerebro los puedes encontrar en internet pero bueno hablando de neurobiomagnetismo pues el referente pues soy yo no porque me quiera echar flores sino porque esto pues me lo inventé yo entonces ¿dónde puedes investigar más? pues o es con los ejércitos o es con otras personas que hagan terapias de magnetismo en el cerebro que los encontrarás en internet o conmigo pero este de imanes chiquitos grandes hacerlo en secuencias trabajarlo por lóbulos en los 88 puntos pues ese soy yo después pregunta Silvia Rodas ¿hay algún protocolo para eliminar metales pesados que entraron en el cuerpo por respirar aire contaminado? bueno que yo conozca está la terapia de quelación ¿no? hay algunas terapias algunos protocolos homeopáticos hay algunos protocolos de nutrición y y creo que ya con biomagnetismo podrías buscar qué pares específicamente necesita esa persona para poder eliminar la intoxicación ¿no? normalmente te saldrán pares como hígado hígado cuádriceps cuádriceps riñón riñón y algunos otros que tienen que ver con órganos de eliminación como el hígado y el riñón para este tema pero tendrías que arrastrarlo específicamente en cada paciente después pregunta Silvia Rodas ¿cómo se puede contrarrestar los efectos de las antenas de las nuevas tecnologías? bueno ya les he dicho en muchas ocasiones que podemos utilizar estos stickers que tienen una carga aniónica se pegan en tu teléfono celular para contrarrestar la radiación estos mismos stickers se pueden pegar en el módem se pueden pegar en el refrigerador para contrarrestar los fenómenos del 5G la radiación electromagnética la contaminación electromagnética que básicamente es lo mismo y bueno estos nosotros los podemos mandar mandándonos un whatsapp al número de la tiendita Billy les puedes postear el número de la tiendita y ahí pueden pedir estos stickers son muy baratos y bueno normalmente en teléfonos iphone o en teléfonos samsung de última generación se requieren dos porque son bastante radiactivos pero en teléfonos xiaomi huaiwei u otros modelos más viejos con uno basta ok después pregunta aquí hay otro tipo el kit que nosotros les vendemos son dos estampas esta que es específicamente para radiación radiación que se puede medir con un contador que se llama geiger counter me puedes pasar el de radiación y el tema de los iones se puede medir con otro medidor me puedes pasar los dos con un medidor como este se puede contabilizar la radiación de un dispositivo electromagnético y con este se puede medir el tema de los iones ok y entonces bueno pues con estos dos tú puedes medir cuánta radiación y cuánta corriente eléctrica y de qué tipo tiene tu dispositivo y bueno eso con esos dispositivos tú puedes pues saber cómo te puedes proteger pero un teléfono que tenga estos dos está protegido básicamente para cualquier tipo de radiación electromagnética que pueda llegar a generar dicho dispositivo ok pregunta Silvia Rodas ¿cómo arreglar energía eléctrica? ya se la contesté con la pregunta de Jason como las tarjetitas que se ponen en las pastillas eléctricas de la casa Evelyn Perines o Perines no sé cómo se pronuncia dice mi sobrino de 14 años tiene trastorno de conducta destructiva trastorno de ánimo trastorno de integración desafiante trastorno de integración sensorial o sea varios trastornos desde el 2009 se requiere permiso para rastrear la distancia o puede dar permiso a alguno de sus padres ¿qué recomiendas hacer primero? neurobiomagnetismo biomagnetismo emocional o los pares normales vámonos por partes un paciente de menos de 7 años el permiso de sus padres en teoría es suficiente para que lo puedas rastrear porque su identidad depende y está enlazada a la identidad de los padres no tiene como tal un criterio propio porque no ha vivido una separación de personalidad por parte de los padres en teoría ya no necesitas permiso con que los papás pidan la terapia es el permiso suficiente pero honestamente yo a cualquier persona a distancia yo pido permiso con la siguiente pregunta ya sea que tú te sintonices o sintonizas a una persona que funja como antena preguntas mente supraconsciente voy a hacer un trabajo de X técnica tengo permiso para hacer este servicio de saneación si te dice que sí hazlo si te dice que no mejor no lo hagas ¿por qué? pues porque tú estás robándole un proceso evolutivo a esa persona y esa persona su mente supraconsciente no quiere que le hagas terapia por algún motivo ¿no? necesita tomar conciencia necesita trabajar con un tema sistémico necesita saberse vulnerable yo qué sé pero si te dice que no pues no lo hagas si te dice que sí pues hazlo ¿no? ahora ¿qué es lo primero que vas a hacer? pues mira primero pares normalitos después un rastreo de microorganismos para ver si hay algún microorganismo asociado a su tema y los pares de esos microorganismos después un biomagnetismo emocional esas tres cosas en una sola sesión te alcanza el tiempo y en una siguiente sesión hacer unas preguntas del neurobiomagnetismo que es saber qué puntos necesita en el cerebro para saber qué secuencias ¿verdad? pero considera que esto lo va a tener 21 días entonces solamente necesitarías un rastreo neurobiomagnético cada tres semanas entonces no te ocupa tanto tiempo ¿ok? después pregunta Mari que bueno solo la tenemos como Mari pero su Whatsapp termina con 2193 Mari dice ¿puedo impactar y no lastimar el corazón de mi hijo? tiene síndrome Wolf-Parkinson-White y eso es una fibra además en su corazón que le da un impulso eléctrico extra en un ventrículo entonces ¿qué tan conveniente es tratar este padecimiento con los imanes? ya van tres crisis que le dan y tienen que parar su corazón y volverlo a iniciar para que se controle la arritmia tan severa que parece bueno esto es un síndrome bastante raro no es algo que le dé a 10 de cada 100 ¿verdad? y sabiendo que los imanes lo que hacen es modificar la corriente eléctrica o influenciarla esta pregunta es muy lógica y tiene bastante lugar pues en esta sesión de preguntas y respuestas la respuesta sería la siguiente en teoría cuando tú preguntas ¿qué pares necesitas? no debiera de darte ningún par que le vaya a hacer daño ¿no? pero si a ti te provoca inseguridad porque obviamente es un tema eléctrico y lo que tiene tu hijo es un tema súper complejo para saber especialmente podrías ¡ay qué rico huele! podrías preguntar lo siguiente ¿tienes a tu hijo? tienes sus pies y preguntas mente supraconsciente ¿resulta en armonía para tu salud y la de tu corazón impactarte biomagnéticamente con estos pares señalando los pares que le salieron si te sale que sí resulta en armonía pónselos si te dice que no pues no se los pongas pero en teoría no debería de haber ningún problema pero más bien pregúntale a su cuerpo y su cuerpo te responderá como te digo en teoría no debería de haber algún problema pero pues quién sabe mejor pregúntale y ya así sales de dudas porque lo que yo te pueda decir pues realmente es más importante lo que te diga su cuerpo porque acuérdate que el médico es el cuerpo de cada quien ok no el terapeuta sino lo que diga su cuerpo después pregunta Tania ah no pregunta Alexa ¿qué opinión tienes del agua magnetizada? ¿cómo se toma y cómo se prepara? bien sencillo mira Alexa agarras un imán de polaridad negativa ¿no? puedes utilizar una base como esta a nosotros nos hace más fácil con esto porque nada más lo pones aquí encima y ya ¿no? y ya no desacompletas tu kit de imanes y como es una base de madera pues lo puedes poner en cualquier lugar de la casa sin miedo a generar algún problema ¿no? encima bueno encima de este imán tú colocas la jarra de agua ¿no? para una para un volumen de dos litros de agua con que pongas la jarra de agua unos que te gusta cinco diez minutos ya es más que suficiente y lo que hace el imán es ordenar las moléculas del agua lo cual va a generar un efecto alcalinizante ojo no la hace alcalina si tú colocas medidores de pH el agua va a tener su mismo pH lo que hace es un efecto alcalinizante dentro del cuerpo funciona para muchas cosas especialmente para mejorar los temas de la circulación para generar un efecto sedante en el cuerpo así que es buena ¿no? pero yo recomendaría todavía más que el agua magnetizar tenemos por ahí una ruedita ahí está yo recomendaría más el agua colocarla en esto que se llama biodisc esto lo que le hace al agua es a ver pásame ah si si hay algo ahí está el tubito y el termino no se quiere hacer a ver pásame este biodisc tú por este hoyito pones derramas el agua y al pasar por este hoyito el agua se va haciendo aniónica el agua aniónica lo que hace es generar una corriente eléctrica diferente en tu cuerpo y se vuelve antioxidante esta rosca si la echas en el agua lo que hace es volverla hidrogenante el agua ya no es H2O es H4O o H5O lo cual va a generar un efecto energizante en el cuerpo o comprar un termo como estos y aquí dentro tiene unas no se si escuchan tiene unas bolitas que tienen minerales al igual que este tubo este tubo y esto tienen las mismas bolitas este tubo es para meterlo en la botella de 600 mililitros o de un litro y aquí es para que tú viertas un agua directamente de tu garrafón y esto es para volver el agua antioxidante lo cual previene el envejecimiento hace que tu juventud pues se mantenga más tiempo y protege tus órganos hidrogenar el agua volverla aniónica volverla antioxidante y esto es magnetizarla todo es diferentes procesos o sea son diferentes cosas que le vas a hacer al agua para que para que el agua sea tu medicina para que proteja los telómeros de tu ADN y no envejezcas o por lo menos envejezcas mucho más lentamente para volver la antioxidante y proteger tus órganos que no se dañen de más no se vuelvan disfuncionales lo que hace el agua es un efecto alcalinizante que es uno de varios efectos que le puedes dar al agua después pregunta Tania a no Alexa dice que hacer si tus pacientes ríen mucho en el rastreo y no se toman en serio la terapia pues mira mientras no muevan sus pies no pasa nada se pueden pitorrear carcajear decir lo que sea pero si tu rastreas bien y ponen los imanes y ellos no se están moviendo y sacándose los imanes la terapia va a funcionar igual ¿no? pueden ponerse imanes el paciente y él puede estar realizando otra actividad es decir la persona puede estar haciendo de antena y la persona terapiada puede estar haciendo otra cosa si puede estar caminando corriendo durmiendo cogiendo lo que sea pero si le vas a decir que al día siguiente puede haber una crisis curativa para que si la hay el paciente no se espante y no reprograma su conflicto pero puede hacer lo que quiera pregunta Tania si una persona fue diagnosticada de SIA eso significa un tema un tema isquémico en el cerebro perdón en el corazón el tema un tema cardiovascular isquémico y operada de cirugía de corazón abierto puede ser atendida con biomagnetismo si no tiene un marcapasos si si tiene un marcapasos podemos ponerle todos los imanes que quieras excepto en la zona del corazón ya está después pregunta Marcos perdón Marilena Hernández ¿qué es la relación Brodman neurobiomagnética y cómo se trabaja? ella se refiere a la página de su manual de la relación de las áreas de Brodman con los puntos de neurobiomagnetismo esa es la página 114 y 115 de su manual es esta página miren ahí van a ver cómo cada punto de los 88 puntos de neurobiomagnetismo se relaciona con ciertas áreas de Brodman esta página yo la puse no para que la trabajaran como tal sino para que sin un rastreo neurobiomagnético le salen ciertos puntos y ustedes quieren encontrar la lógica de por qué esas zonas tienen que ser estimuladas con imanes ustedes pueden ver en su manual el mapa de Brodman que son las 47 zonas de Brodman en cada punto del cerebro para qué son si son para recordar para memorizar para oler para ver para pensar para qué sé yo para mover el cuerpo para sentir y ustedes encuentren la lógica de qué puntos se están estimulando con las zonas de Brodman pero es nada más para alguien que quiera investigar para qué es el código neurobiomagnético que le salió por mera curiosidad no tienen que rastrear nada de ahí realmente se los puse para alumnos que son como yo que quieren saber y quieren rascar investigar más 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 y no se quedan con lo que uno les dice si no quieren hacer su propia tarea de investigación ahí están esas páginas después pregunta Tania ah no sí no pregunta Marcos Marcos de terminación de Whatsapp 4564 pregunta al hacer un rastreo con los dedos a distancia el paciente puede hacer algo para sentar la respuesta del sí para que sea más evidente para el que rastrea no el que tiene que hacer algo eres tú porque realmente rastrear con los dedos responde a tu sistema bioenergético haces tu gimnasia cerebral haces tu hidratación haces tu relajación porque son tus dedos los que responden se conectan con la información del paciente pero son tus dedos entonces es tu sistema bioenergético y eres tú el que tiene que hacer algo después pregunta Rosa Castillo una persona que tiene placa de metal y tornillos en las cervicales se le puede hacer la terapia de imanes recuerden que en el curso les dije que desde los 80 para acá las prótesis metálicas se hacen de materiales paramagnéticos por lo tanto el magnetismo no les afecta pero para salir de dudas pregúntale a tu paciente con sus pies resulta en armonía para ti y de tal órgano de tal tejido de tal vértebra impactarte magnéticamente si dice que sí va si dice que no no punto pregunta Guadalupe Ruiz y ya casi terminamos pregunta es los imanes de 12.000 Gauss o más son viables para terapia de biomagnetismo que imanes de más de 12.000 Gauss tú conoces todas las personas que te venden imanes te van a decir que sus imanes son de 10.000 Gauss pero esos Gauss son el gausaje interno es decir el gausaje que hay dentro del neodimio y el imán no se lo vamos a dar de comer por la persona no se lo vamos a insertar por la cavidad rectal no lo vamos a meter por alguna cavidad corporal lo vas a poner por encima del cuerpo y la ropa lo que nos interesa es el campo magnético alrededor del imán y el gausaje del mismo entonces un imán en gausaje externo de 12.000 Gauss tendría que ser un Monster Magnet un Monster Magnet es un imán de este tamaño de neodimio lo pueden ver en Youtube pongan en Youtube Monster Magnet van a ver mil experimentos y es un imán que pesa kilo y medio o dos kilos y te juro que si le pones ese imán a un paciente le vas a romper una costilla por el peso le vas a hacer un traumatismo si te sale el par testículo testículo lo dejaste sin hijos o sea un imán de 12.000 Gauss externos no es práctico para terapia o sea entonces un imán de neodimio promedio te va a tener un gausaje externo de entre 2.000 y 5.000 Gauss con eso es más que suficiente punto ya está entonces un imán de neodimio promedio del tamaño que indicamos para biomagnetismo de 1 centímetro a 3 de diámetro no te va a poder más no te va a poder sostener más Gauss de los que puede resistir un paciente punto dice cuál es el gausaje ideal pues con que tenga más de 1.000 Gauss es suficiente para ser par biomagnético dice cualquier órgano puede regenerarse aún perdiendo genes de nuestro libro de ADN no si tu ADN está bien dañado y por la oxidación el telómero ya hizo que el ADN se fuera perdiendo pues no hay manera de reinyectarte esos genes entonces pues mira hay algo que estamos ahorita investigando llevamos algún tiempo investigando pero todavía no estamos bien al corriente que es modificar el ADN con algunas otras técnicas en donde podemos inclusive meter nuevos genes pero para eso hay que inyectar algunas cosas y otro tema del cual todavía no somos expertos así que no me voy a aventurar a decir algo de eso yo creo que en los próximos meses o años podré decirles algo de eso pero ahorita todavía no tenemos bien claro el concepto así que con imanes no última pregunta Roxana Padilla dice ¿por qué si dos personas diferentes rastrean al mismo paciente salen pares diferentes? porque cada terapeuta tiene una firma energética distinta y esta firma energética distinta va a ser porque cada mapa si yo sé de chakras pares biomagnéticos miasmas homeopáticos puntos de acupuntura conflictos psicobiológicos etcétera etcétera mi mapa es más amplio así que los pares que a mí me salen incluyen un diferente sistema de desequilibrios si yo solamente sé de pH y de microorganismos mi mapa es más limitado y me va a contestar en base a lo que yo sé por eso cada terapeuta puede tener imanes diferentes del mismo paciente porque cada terapeuta tiene un mapa diferente en su mente ok y por último dicen que diferencia hay en empezar en un rastreo por zonas o por patógenos pues mira todo depende de como tú quieres hacer tu terapia si tu terapia tú la quieres hacer buscando bichos pues hazla por ahí si la terapia la quieres hacer en general hazlo así yo te recomendaría empezar general y solamente en siguientes rastreos lo hagas por microorganismos en base a síntomas que no se han quitado pero primero hazlo general a ver que sale ahora por ahí nos preguntaron en el curso ¿qué pedo con esto? esto es un amplificador de frecuencia que nosotros conectamos a un cable que nosotros mandamos a hacer este cable no existe este cable nosotros lo mandamos a hacer para esto con este amplificador de frecuencia tú conectas tu teléfono celular a este amplificador para mandar un patrón de frecuencias el amplificador lo pues va a dar la redundancia lo amplifica y esas frecuencias tú las conectas a este toroide de cobre estos toroides de cobre solamente nosotros y unas personas en el mundo las maquilan solamente habemos dos equipos de trabajo en el mundo que hacemos estas donas estas donas o estos toroides se llama biovórtex este biovórtex es para generar frecuencias y esas frecuencias ponerlas en diferentes partes del cuerpo y generar ciertos resultados estas frecuencias son campos magnéticos pulsantes y esto se puede comprobar gracias a que si tú pones un imán cerca vas a notar como el imán vibra y este imán vibrando significa que este toroide de cobre que el secreto realmente es su composición y su orden está enviando una frecuencia de campos magnéticos pulsantes a un lugar en donde tú lo pongas dependiendo de la frecuencia que va entre los 1 hertz hasta los 20 mil hertz desde los 1 a los 20 mil hertz en diferente lugar del cuerpo donde lo pongas es el efecto que tú provocas hay hertz que sirven para temas cognitivos sueños lúcidos lectura rápida quitarte la garganta inflamada temas que tienen que ver con incrementar inteligencias temas que tienen que ver con regeneración con la sangre etcétera etcétera estos biovórtex también los pueden pedir con nosotros ojo ahorita todavía no están saliendo pedidos porque los únicos biovórtex que nosotros tenemos son los que nosotros usamos en nuestras sesiones entonces todavía no tenemos biovórtex para la gente solamente lo estamos distribuyendo con algunos amigos que sabemos que hacen terapia y los que nosotros usamos ahorita apenas estamos maquilando para clientes verdad yo creo que la primera tanda que son para público en general estará saliendo en unos 10 días más o menos hasta ahorita solamente los distribuimos con amigos que sabemos que saben para qué sirven y cómo funcionan para nosotros estar haciendo investigaciones y nosotros mismos para clientes en general o terapeutas en general los pedidos estarán saliendo yo creo que en unos 7 o 10 días todavía no están saliendo pedidos porque ahorita solamente los usamos nosotros como investigadores ya después los estaremos vendiendo para terapeutas que quieran llevar esto a su terapia pero esto va a salir en un par de semanas ok esto se llama BioVortex en el mundo apenas y existe nosotros somos los segundos en el mundo que estamos haciendo esto así que bueno esto es ya después los contaré más es muy interesante es una nueva rama de investigación totalmente nueva totalmente diferente pero eso ya se los contaré con el tiempo este curso para quienes ha estado destinado estación de preguntas y respuestas se va a repetir este 24 de abril que es el próximo viernes es decir en 5 días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes el viernes 24 de abril del viernes 24 al 26 es un curso de 3 días vamos a tener un curso de biomagnetismo online en vivo de 3 días todo el día para personas que no alcanzaron a tomar este último curso que fue el viernes 10 si quieren asistir al curso tenemos un 70% de descuento al 2 por 1 70% de descuento al 2 por 1 mañana es el último día de inscripción al 2 por 1 si se inscriben a partir del martes ya no es 2 por 1 pero bueno mañana es el último día y va a durar 3 días para cualquier persona de cualquier lugar del mundo les mandamos su manual y les incluimos un apoyo virtual de 4 semanas la última vez tuvimos 140 alumnos de 10 países diferentes vamos a ver esta vez quien se apunta quien se anima va a ser en vivo no es algo grabado va a ser en vivo y lo vamos a hacer aquí en la oficina para cualquier persona que se quiera animar un curso de 3 días vamos a ver neurobiomagnetismo biomagnetismo emocional biomagnetismo para perro y gato biomagnetismo por rastreo de patógenos virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera y por supuesto el biomagnetismo normalito entonces bueno quien se anima y quien quiera nos vemos este viernes 24 de abril son las 8.45 llevo 3 horas transmitiendo casi si casi 3 horas es hora de terminar esta transmisión muchísimas gracias a todos los biomagnetistas que estuvieron presentes en el grupo whatsapp vamos a tener una nueva sesión de preguntas y respuestas ¿cómo pueden entrar al grupo de whatsapp? ¿está asistiendo al curso? personas que bueno tengan preguntas estamos respondiendo preguntas en el grupo de escuela de magia mental privado y en el grupo de whatsapp de los alumnos de biomagnetismo y bueno más informes ya les el número de whatsapp es más 521 442 342 377 6787 repito más 521 442 377 6787 y más 51 442 284 26 287 26 74 y si no por preguntas por mensaje privado a escuela magia mental que es una fanpage o a estos whatsapps que ya les dije en mi canal de youtube tengo más de 400 horas de cursos totalmente gratis para quien quiera aprender otras cosas biomagnetismo medicina china biodescodificación lectura rápida oratoria lenguaje corporal medicina china muchas cosas están en mi canal de youtube bienvenidos búsquenme como alejandro lavín en youtube ahí está mi canal alejandro lavín o alex lavín 11 les va a salir estoy a su servicio aquí andamos sin miedo chíngenle practiquenle aprendan hay muchas cosas por seguir aprendiendo muchas gracias a todos los presentes es hora de terminar es domingo así que yo ya quiero echar una cervecita este ver algo una serie en la tele voy a verla de Freud voy a seguirla viendo próximo viernes 24 nos vamos para el curso bienvenidos al grupo Escuela Magia Mental privado en facebook buscan Escuela Magia Mental está la fanpage y el grupo de facebook es un grupo privado tienen que pedir su acceso ahí le ponen unirse y ya es por nosotros vemos quienes son les damos el acceso y bueno señores es hora de terminar muchas gracias buenas noches y Dios nos bendice hoy y siempre muchas gracias buenas noches ¡vámonos!